¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Viviana con Vos para 24. ¡Qué fin de semana! Ahí está, ese es mi editorial de hoy. Vivimos una pesadilla. Porque tuvimos un fin de semana de locura, de pesadilla. Es como que somos todos sospechosos, pero no sabemos bien por qué, ¿no? Vivimos en un estado policial. Nadie se atreve a hablar de estado de sitio, pero se le parece bastante. Muchísimos de nuestros derechos constitucionales ya no están vigentes. De 8 a 6 de la mañana no podemos circular, están prohibidas las reuniones sociales y muchos ni siquiera pueden trabajar. Todo con la excusa, el Estado te cuida. Ahora, restricciones y controles hasta que un día nos explote la cabeza. Por favor, mirá esta locura que se vivía el fin de semana. ¿No hay un carril de esenciales? ¿Hace una hora que estoy tratando de llegar a mi trabajo? ¿De verdad? Van a estar en mi casa, señora. No, pero yo no estoy hecho la culpa vos, flaco, pero no podés trabajar. No podés ir a pasear con tus hijos. Estamos todos hace casi tres horas en la Panamericana. Uno vino para buscar paz un sábado, un primero de mayo. Y esta gente nos lo convierte en uno de los peores momentos. No es contra el virus, es contra el ciudadano. Bueno, todos los días te la complican un poco más, un poco bastante, ¿no? Somos como una rana que está dentro de una olla y van calentando el agua de a poco. Nos estamos acostumbrando a pasarla mal, muy mal. ¿Escucharon que decía Bernie, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el año pasado con respecto a este tipo de cosas? Ahí está. Los controles son para facilitar la vida a la gente, no para enquilombarla. Esto lo decía el año pasado Bernie. Los controles son para facilitar la vida de la gente, no para enquilombarla. Bueno, claramente sentimos que nos están cargando, que no nos hablan en serio. Que están todas las fuerzas de seguridad en la calle, pero no para controlar a los delincuentes, sino para vigilantearnos a nosotros. ¿Por qué no buscan a los narcos, a los chorros y a los violadores? Porque nos tratan pésimo como ciudadanos. Nos rompen las bolas a vos y a mí, a ellos, a los delincuentes, no. Hasta el examen de orina nos van a pedir dentro de unos días. No sé por qué quieren que la pasemos tan mal. Tal vez sea para que antes de salir de tu casa lo pienses una, dos, tres, cuatro, cinco mil veces y digas, bueno, quédate en casa que el Estado te cuida. Ahora, esto que pasó el fin de semana fue algo realmente de locos. Domingo a la mañana estaba tomándome unos mates leyendo los diarios y unos amigos que tengo, catequistas, me empezaban a mandar un video que era este, que recorría todo, de unos niños tomando, eran nueve niños, que querían tomar la primera comunión. Yo fui a escuela de monjas, tomé la primera comunión. Te hacen estudiar las monjas en los curas durante dos años para que llegue el día de la primera comunión. Imaginate la mirada de esos niños al aire libre cuando ven que entra la policía y le dicen que la comunión se tiene que terminar. Silencio, vamos a hablar tranquilamente porque la ley que sacó Kicillof dice el 30% del lugar donde uno se puede reunir. Acá entran 400 personas y nos llegan a 120, que sería 30%. Eso es lo que, yo estoy diciendo, quiero aclarar, es la ley que salió, yo la leí en el diario. 30% del lugar. Yo vine acá con el móvil porque somos de la zona y nos mandan a nosotros. Nadie va a venir a dar la cara. Yo vengo porque le dicen que no habrá informado. El presidente dijo nada de autismo, nada de casamiento. No, no dijo eso. No, no dijo eso. No estás equivocado. No, tenés que leer bien lo que no dijiste. No, pero es lo que nosotros leemos en el diario. Es la directiva que me dan a mí, que tienen que dar dos personas. Te querés reír por no llorar porque parece una pelea de intratables. Es como un brancatélico, no sé con quién. La verdad que es una, o sea, el cura, ¿entendés? Yo igual les quiero decir algo. Yo llego a ser la madre de uno de los chicos que están ahí por tomar la primera comunión y ya, o sea, me voy, o sea, me llevan en cana. Me llevan en cana. A mí no me interrumpen la comunión de mi hija o de mi hijo. O sea, no lo puedo creer. No lo puedo creer. A ver, esos policías, con todo respeto, porque están cumpliendo su laburo, el tipo con el barbijo por acá. El cura, en el medio de la primera comunión, explicándole a la policía. O sea, ¿ustedes se dan cuenta que nos quieren enloquecer? Yo lo leí en los diarios. Es lo que dijo Kicillof. O sea, me imagino los ojitos de esos chicos mirando como diciendo dos años nos preparamos para este momento. La conversación del cura con el cana es una cosa de locos. Es bizarro. Mientras tanto, esta vecina de Ciudad de Evita denuncia que en su barrio el DNU no se cumple. Mirá, todos contra todos. Dos de mayo de 2021. Ciudad de Evita. Decreto de necesidad de urgencia. Que no se cumple. 134 no atiende. Bueno, empieza a pasar esto. Empezás a llamar, empezás a decir acá está pasando algo. Igual lo de la primera comunión es una cosa de locos. La policía no se ocupó de los barras de Rosario Central. Que Bengala en mano hicieron un banderazo ayer a la noche. Mirá, por favor. La academia, hoy hay que ganar. ¡Esta banda quiere peseca! Bueno, esto es básicamente una locura. En un rato vamos a conversar con Julio Bárbaro, que ya está esperándonos para hablar de lo que pasó en Panamericana con el fin de semana. Está también Javier Milei. Vamos a hablar de todo también, de esto que estamos viviendo, de esta pesadilla. Todo es un gran disparate. ¿Se acuerdan que la semana pasada Moreno decía que era importante que dejaran que la gente viviera sus momentos de fe y esperanza? Hablaba de la Virgen, de Dios, de los creyentes, de los templos, de las iglesias. Recordemos lo que decía. Dejen que el pueblo rece. Si los curas van a saber, los pastores, los rabinos, administrar su iglesia, dejen. No es lo mismo rezar en la iglesia que rezar en tu casa. No es lo mismo. Dejen que los curas metan la Virgen de Luján arriba de la autobomba y pasen con la sirena por las calles. Dejen. Dejen que hagan un servicio religioso en las plazas. Dejen. Si se va a saber curar, cuidar el pueblo, déjenlo. Se va a llenar de curas, de pastores. En par que les ama van a estar los rabinos, van a estar los pastores, van a estar... Déjenlos. Bueno, claramente al gobierno no le interesa. Y mucho menos el tema del templo, la misa, la primera comunión. Si querés bautizar a tu hijo que tome la primera comunión, ¿cuál es el problema si lo haces con protocolos? Bueno, claramente no les importa la fe ni la esperanza. No quieren que veamos la luz al final del camino. Por otro lado, bueno, los poderosos tienen un lugar de privilegio. 70 diputados ya se vacunaron y algunos tienen menos de 50 años. Ahí los estás viendo. Diputado del Frente de Todos, Diputada del Frente de Todos, Diputada del Frente de Todos, Frente de la Concordia Misionero, Flavia Morales, Santiago Higón, Agilens Pósito. Bueno, ahí están. Ellos se vacunaron. Y en algunos casos, como el señor Santiago, como si fuera personal de salud. Qué vergüenza. Por otro lado, también tenemos una placa porque tenemos a la nueva subsecretaria de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Yo pido un aplauso, me parece buenísimo. Genial. No voy a decir nada más. Un aplauso para Victoria Neto. Además llegó por mérito, seguramente. Qué difícil. Mientras tanto, el ministro Sarasa Guzmán sigue en la mira de Cristina como uno de los tantos funcionarios que no funcionan. Todo lo que estamos viendo parece joda, pero no lo es. Estamos viviendo en Argentina, en esta Argentina. Acá les pido que mientras vemos este video me dejen la pantalla partida porque quiero compartir con ustedes, como si estuvieran en sus casas, porque el periodista Navarro, yo no lo sabía, es el fan número uno del presidente Alberto Fernández. Lo escuchamos, por favor. Uno tiene que analizar sobre qué hizo Alberto con la pandemia. Y la verdad que con la pandemia a mí me parece que es extraordinario el trabajo que hizo. A mí me parece que va a pasar a la historia, que va a ser un hombre muy recordado Alberto por su tarea en la pandemia. Alberto es muy amado. Entonces es muy difícil llevarse mal con Alberto. Por más que vos tengas diferencia, él tiene unas formas que te lleva a que la relación sea más amable. Así que las veces que yo he tenido una diferencia se determinó muy fácil. Es humilde. Además, no se pone en eso, yo soy el presidente. Así que tengo buena relación, yo hablo seguido. Yo creo que influye menos de lo que se dice. Creo que la mayoría de decisiones las toma Alberto. Creo que Cristina opina, trata de opinar, está como en una pareja, ¿no? Donde uno dice, bueno, si me voy a decir cada cosa que no me gusta me va a llevar mal. Me parece que se guarda para las cosas que realmente considera importantes y no siempre que discrepan. A ver, vamos a ver. Sí. Hermoso, hermoso. Yo necesitaba, es el fan número uno Alberto. Lo ama, lo ama. La verdad que todo lo que dijo es súper interesante. La verdad que buenísimo. Así estamos. Así estamos. Vamos a pasar a Julio Bárbaro. En un rato vamos a conversar con Milley. Arrancamos enojados y terminamos riéndonos por no llorar. Con lo que escuchábamos recién, por ejemplo, ¿no? Me voy a Julio con este tape. La pasó mal el fin de semana. Él decía, ¿no? Que no es contra el virus, o a favor del virus, es contra el ciudadano. La verdad que nos están haciendo parir una espantosa. El viernes yo decía que va a llegar algún día, ya que hablan tanto de la CONADEP, la CONADEP de la pandemia, ¿no? Cuando todos podamos exigirles, después de que esta pesadilla termine, a estos funcionarios lo que se merecen. Son una vergüenza. Me voy a Julio Bárbaro de esta manera. ¿No hay un carril de esenciales? Hace una hora que estoy tratando de llegar a mi trabajo, ¿de verdad? Tienen que estar en mi casa, señora. No, pero yo no estoy hecho la culpa de vos, flaco, pero no podés trabajar, no podés ir a pasear con tus hijos. Estamos todos hace casi tres horas en la Panamericana. Uno vino para buscar paz un sábado, un primero de mayo, y esta gente nos lo convierte en uno de los peores momentos. No es contra el virus, es contra el ciudadano. Bueno, piensan distinto Navarro y Julio Bárbaro, por lo que veo. Bueno, más o menos, ¿no? La verdad, yo te juro que ya voy a saludarlo. La verdad que el video de Navarro me saca de quicio, ¿viste? Porque claramente no podés, o sea, la verdad que hay que decir las cosas como son. No es una vergüenza que tengamos que ver eso y no reírnos a carcajadas por no llorar. A ver, vos dijiste que él dijo. Él dijo. Que era amigo de Alberto Fernández. Sí. Yo te diría que los... Yo no quiero entrar en lo de la guerra periodística porque para mí es insignificante eso. Pero la clave fue que los cinco primeros meses, a través de su publicación... Lo mataba. Apretaba al gobierno para conseguir pauta. Y ahora parece que es el mejor amigo del alma. Él dice en el video que, pese a las diferencias, tiene que reconocer... ¿Vos escuchaste alguna vez lo que tiene que reconocer? Quieren que me ríe, chicos. Que en cuestión de pandemia es muy buen trabajo el presidente. La diferencia, bueno, parece que... Ya la superó. Se resumió. No, no, no. Es es suspirante como describe la relación entre Alberto y Cristina. No, 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 es un sketch, es una cosa... ¿Quiere decir algo? No, sí, es periodismo partidario. Pero a mí no sorprende. Yo te iba a preguntar, ¿qué esperaba? Para, hagamos una cosa. ¿Cómo estás? Hola, Milei, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Quiero saludarlo a Julio Barbaro. Hola, Julio, ¿cómo estás? Hola, Julio, ahí está. Muy bien, muy bien. Antes de meternos con Julio, yo creo que merecemos, para que la gente entienda de qué se trata, volver a ver el video de Navarro porque necesitamos ponerle un poco de humor a esta... ¿No es cierto, Alberto? Y ya me voy con... No, me digo... Usted toma de parte de Navarro como un mimo esto que le dicen. Es un lunes para empezar así. Para arrancar. Arrancamos, porque veo que están reventando las redes. Vamos a poner... ¿Ganó a Julio o no? Sí. Y Aníbal, ganó también Aníbal, ganó Aníbal. Vamos a poner... Porque la verdad que está... No, queremos arrancar mirando el vaso lleno y si alguien ve en Alberto un tipo así, tenemos que escucharlo a ver si nos convence. Pero es verdad que la parte en la que habla de la relación de Alberto y Cristina... Dilan, que van a hablar de mí. Dilan, Dilan. Y van a hablar bien. El trabajo que hizo. A mí me parece que va a pasar a la historia, que va a ser un hombre muy recordado, Alberto, por su tarea en la pandemia. Alberto es muy amable. Entonces es muy difícil llevarse mal a la relación con Alberto. Por más que vos tengas diferencia, él tiene unas formas que te llevan a que la relación sea más amable. Así que las veces que yo he tenido una diferencia, se determinó muy fácil. Es humilde. Además, no se pone en eso. Yo soy presidente. Así que tengo buena relación. Yo hablo seguido. Yo creo que influye menos de lo que se dice. Creo que la mayoría de las decisiones las toma Alberto. Creo que Cristina opina, trata de opinar. Estoy como en una pareja, ¿no? Donde uno dice, bueno, si me voy a decir cada cosa que no me gusta me va a llevar mal. Me parece que se guarda para las cosas que realmente considera importantes. Y no siempre que discrepan la verdad. A ver, vamos a ver. Bueno, después del sketch nos vamos a Julio. ¿En el arco de qué hizo este discurso, no? De una entrevista que se hizo él. Fue una entrevista. ¿Cómo Alberto? No sé, se la abrachó él la entrevista. Me cuesta imaginarme a un periodista que le pregunte tanto sobre mí. Un mimo. Que hable tan bien sobre este. Pero está bien, está bien, está bien. No todos tenemos por qué pensar de la misma manera. Yo digo cuatro cosas. Esperá, me quedé con lo del mimo que decía Alberto recién. Hay que tener en cuenta que un mimo, por ser mimo, dice menos boludeces, ¿no? Pero digo, muy recordado va a ser. Es interesante ese punto. Tiene razón, sí, un mimo, un mimo. Muy recordado. Tiene razón, Navarro. Va a quedar muy recordado. Va a ser muy, muy recordado. Siga, siga, siga. Muy amable. No sabemos si no quiere decir flojo en algún punto. No. La parte del humilde respecto del Alberto que intentó ponerse en el lugar del macho alfa de la política argentina diciendo yo acá hago un decreto, no consulto a nadie, lo hago yo solo. Y qué sé yo, me parece que no condice. Y hay que ver, acá nos puede destruir Campolongo. ¿Cuál es la diferencia entre un matrimonio y una sumisión, Campo? No, eso es habitualmente distinto. En la otra podés tener cortocircuito, ¿qué sé yo? No, pero es que es muy importante lo que estás diciendo. Es la relación de la sumisión. ¿Queda claro? Se entiende que es la sumisión, es el amo y el esclavo, donde uno no lo reconocerá nunca al otro. Porque lo pone en el lugar del esclavo. Eso es lo que estamos viviendo. Cómo me gusta cuando se calinda Campolongo me voy a Julio Bárbaro. Campolongo me voy a Julio Bárbaro. Pero yo me pregunto... Arrancamos light, porque viste, sí. Yo me pregunto... ¿Qué te preguntás? ¿Quién somos nosotros para cuestionar una declaración de amor de este tipo, no? Al contrario, queríamos... Todo lo contrario, ¿no? Realmente arrancar la semana muy pro. Perdón, Milay, ¿querés acotar algo? Yo, digamos, creo que efectivamente va a ser recordado por la historia como el peor presidente de la historia argentina. Porque no solo Argentina fue la economía que más cayó del G20, sino que cayó el triple del resto del planeta en promedio. Y estuvimos con el verso de que iba a cuidar la salud. Terminamos el año pasado entre los cinco países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Que si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 10.000 muertos. Y tuvimos 40.000 por culpa de este gobierno de Chorros, que no quiso testear. Por otra parte... Pensás muy distinto a Navarro. Sí, aparentemente no le gustaría... O sea, te juro que no sé cómo encontrar el equilibrio. Aplazar a la metáfora. Después, o sea, lo que él dice de Alberto, digamos, como un tipo amable. Eso, digamos, a mí me consta. Afortunadamente, después yo no hablé más con él después de que él se convirtió en presidente. Por suerte, nunca más hablé con él. Pero hasta ese momento, o sea, yo tuve siempre... Él te consultaba, inclusive, en alguna oportunidad. Sí, nosotros hablábamos bastante y teníamos una muy excelente relación. Yo tengo, digamos, igual tengo una opinión, digamos, positiva de Alberto en otras cosas. Y entiendo la lógica de lo que le está pasando. Digamos, la propia dinámica de los hechos lo empujó a donde está. Digo, eso es una discusión, digamos, larga, profunda. Pero... Y después, o sea, para mí, sí, digamos, Cristina, es determinante. Cristina, es determinante. Hablamos con Milay enseguida. Nos vamos a Julio Bárbaro, que nos recibe en su casa. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, supongo que mejor que el sábado, que estuviste tres horas en Panamericana, Julio. Bueno, tres horas y la verdad que levanté bronca. Hay un detalle de la charla que venimos teniendo. Yo el discurso de Alberto, el último, lo vi poco agresivo, con dudas. Digamos, como un discurso. Y ahí salta Kicillof a pararnos. Me parece que hay un detalle importante, no es por hablar loas de Alberto, sino que hay en Kicillof una decisión de pararnos para decir la nación es una cosa, la capital es otra y yo soy otra. Con lo cual, hay una grieta en el gobierno. Bueno, peor todavía cuando defiende a este personaje que está debajo del ministro de Economía, de Guzmán. Con lo cual nos lleva a una crisis dura, porque que un gobernador se meta en la estructura de un ministro. Si le gusta a este muchacho, que se lo lleve para la provincia, digo, no, Basualdo, no sé cómo se llama. Bueno, vos sabés que hay un detalle que lleva días. Yo estudié en una escuela agrícola, en Del Valle. Para llegar a ella hay que hacer 30 kilómetros de tierra, de ruta ni hablemos. Entonces, educación de la provincia les dice que pueden ir a clase, pero irse todos a su casa a la noche. Es una estructura armada para que duerman ahí, para que amiten, porque el promedio es de más de 100 kilómetros de distancia. Ahora, frente a esta irracionalidad que lastima, yo soy perito agrono, ahí se estudia. Digo, esas cosas que las hacen desde el autoritarismo que daña el sentido común y la voluntad del otro. Julio. Por eso esas tres horas que yo pasé ahí, sí. Contala, pero perdón, pero antes de meternos, primero les pido si me acercan al monitor a la cámara, si no tengo que estar mirando para otro lado, please. Les ponen el aire a que yo pedí que lo paguen, pero se nos va a cocinar mi ley. Viste que estoy en todo mi ley. Igual se va a calentar. Y antes de preguntar a los chicos si... Igual se va a calentar. Describí esas tres horas, porque cuando uno está en un auto, digo, ¿a dónde ibas? ¿Y cómo fue esa pesadilla de estar tres horas en un auto y no poder salir? Porque no es que decís, bueno, me doy vuelta y me voy. O sea, la desesperación. Y finalmente, ¿qué te pidieron? Digamos, ¿por qué tardaban tanto? ¿Cómo era todo ese transmiterío en el medio de la Panamericana, Julio? Lo escribió. Íbamos con Carmela y mis nietos, ella iba en otro coche. Además piensa distinto que yo lo aclaro. Sí, ya lo sabemos. Digamos, en un momento habrá pasado, yo salí nueve y diez de casa. Cuando pasó una hora, una hora y pico, la gente saludaba, hablaba, se enojaba, uno bajaba el perro, me acordaba de aquel cuento de Cortázar, Autopista del Sur. Y realmente entramos a tomar conciencia que era una vendetta de Kicillof, que para mi interpretación era contra la reta, era contra el discurso pacificador de Alberto del día anterior, pero era esencialmente contra nosotros. Y ahí me enojé en serio, llamé a Fernando Carnota y a Marcelo Bonelli, a los dos les mandé mensajes, por eso salí por Radio Río David, por Radio Mitre, pero estaba tan claro que era para ver si me domesticaban, si me bajaban el copete, si el señor Kicillof me decía, usted va a salir cuando yo le diga. Pero además me habían dicho que ese horario podía salir. Porque vos decís, de ocho a seis no salgo, y no salgo. Ahora, me dijeron que en ese horario sí. Vos sabés que cuando después de tres horas pasamos, la policía se había ido, nadie nos pidió nada. Ahora, lo que hacían solamente era lastimarnos, intentar humillarnos, decirnos acá manda el señor Kicillof y usted es un medio ciudadano, pero no mucho. ¿Y eso es lo que seguís sintiendo hoy? ¿Que Kicillof te hizo sentir y te sentís con Kicillof un medio ciudadano? Vos sabés que en un momento pensé que exageraba yo lo de las tres horas y después me di cuenta que no, porque esta rebeldía que estamos expresando, que es concreta contra Kicillof, él, digamos, es el instrumento real. Le mandé un WhatsApp a Berni, que no me contestó nunca. Pero te digo, me parece que la rebeldía tiene que ser fuerte para que no se les pase por la cabeza volver a hacer este tipo de demencia, de demostración de poder sin poder, porque el poder es la convicción, yo me cuido solo, nadie quiere arreglarse. ¿Pero por qué va a encontrar la gente? ¿En qué les conviene? Julio, a ver, estabas diciendo que llamaste a Rivadavia y a no me acuerdo quién más, y a Mitre. A mí también, pero yo no te llevé paz. Yo te dije, son unos hijos de... Cuando me escribiste, yo te puse, son unos hijos de Remilput. La verdad que le puse eso, porque yo no te voy a llevar calma, porque de verdad, yo me estaba por ir a una meditación. Pongo la tele, veo tu mensaje cuando me lo escribís, pongo y digo, la verdad que no se puede faltar el respeto a la gente, de esta manera, se llame Kicillof o como se llame. El otro día casi se llevan en cana a mi viejo, entendés que salió de mi casa a llevarme con mi hija, como si fuera un delincuente. Ahora decías que lo llamaste a Berni, y Berni no te respondió. ¿Por qué no te respondió, Berni? Y la frase que yo leí recién del año pasado, que él dijo, los controles son para facilitarle la vida a la gente, no para enquilombársela. ¿Por qué no te responde un tipo como Berni, que responde bastante rápido cuando uno lo llama por alguna cosa así? ¿No tendría respuesta para darte, Julio? A mí me parece que no tenía respuesta y que Kicillof... Porque además, yo dije una cosa, Kicillof heredó un poder, no lo construyó, porque alguien que construye un respaldo político, no tira 12 kilómetros de coches alegremente, porque ahí debe haber perdido un par de votos. Claro que los votos de él son votos que le regalaron, y en el espacio de tiempo este no los ha consolidado, no nos ha convencido Viviana de que él merecería ser votado de nuevo. Entonces, me parece que este es el error fundamental. Igual estás hablando de Kicillof, y vi un ratito el sábado a la noche a Heidi Vidal, y te digo la verdad que estamos en el horno, porque la verdad que con todo el amor del mundo, y felicitándola por Quique Sacco y por su nueva relación, la verdad que a esta altura no me dan muchas ganas de ver políticos hablando de cómo se conocieron y cómo fue su luna de miel, y haciendo autocríticas para ir a vender libros. Estamos en el horno total, Julio, porque la autocrítica que hay de los que gobernaron es muy pequeña. La verdad que la gente creo que tenía cierta expectativa, por algo arrasó, está demostrando que le queda muy grande el cargo, pero lo que hicieron el fin de semana con la gente, si esto lo van a repetir, es una locura, es una locura lo que han hecho con la gente. Yo no podía dejar de ponerme en tu lugar o en el lugar de cualquier persona, porque como decís vos, no eran las ocho y media de la noche o las cuatro de la mañana, era la hora en la que se podía, y encima cuando llegás nadie te hace ningún control y la policía se fue. La policía entra e interrumpe una primera comunión, y después tenés fiestas clandestinas en Nordelta, picadas en otro lado, violadores en la calle, o sea, yo no sé hasta qué límite nos van a llevar, es una pesadilla lo que estamos viviendo, Julio, y la verdad es que yo no soy pesimista, no soy negacionista, pero déjense de joder, porque al tipo que está laburando y que tiene todo el derecho el fin de semana, si tiene una casita, una quinta, dirige con los dos nietos, el perro y la hija, no le pueden joder la vida así. Porque digamos, vos llegás de mal humor, te pones mal, te peleás con tu mujer, te sale todo... Si es que hago acá, pero ¿por qué no vas a estar ahí si te lo ganaste, si vos pagás tus impuestos, que son una fortuna, además, ¿entendés? ¿Por qué esta pesadilla que nos quieren hacer vivir en el medio de la pandemia? ¿Por qué nos ponen más dolor y más trauma a lo que estamos viviendo? Julio. Viviana, yo creo que básicamente el poder les queda grande, pero vos decías de María Eugenia, a mí, yo estoy esperando que alguno, desde el peronismo o desde el PRO, alguno de esa generación, dé el paso a romper con su partido y transitar unos meses por el llano. Porque no se puede resurgir la política argentina desde adentro del gobierno ni desde adentro de la oposición. No, si vos no te animás a decir lo que fue Macri, no podés ser una alternativa. Y si no te animás a decir lo que fue Cristina, es decir, estos muchachos, los Kicillof, son los que Perón expulsó de la plaza. El primero de mayo, el primero de mayo. ¿Y Vidal qué es? ¿Y Vidal qué es? ¿Y Vidal qué vendría a ser? Vidal, yo creo que hasta el momento es una posibilidad, es una promesa que está en ella, como en él, como en algunos más, convertirla en opción real. Pero si no se juegan, si siguen esquivando... No se van a jugar, Julio, no se la van a jugar. No se la van a jugar. Si no se van a jugar, el país se hace confrontando intereses. Son tibios porque tienen miedo de perder. La verdad que a mí verla a Vidal, por eso digo que no es contra Kicillof, estamos hablando de la política, de la clase política, de lo que tenemos. Digo, como te digo lo de Kicillof, te digo lo de Vidal y encima lo tuiteé, porque la verdad digo, divino, Heidi, que estés enamorada, con Kike saco haciendo de primer caballero, ponele, casi sin hablar en toda la comida para respetar a la mujer. Y todas eran flores. Y vos decís, hey, ¿una autocrítica en serio? Aparecen cuando tienen que vender un libro, no aparecen cuando estamos en plena pandemia y la gente los necesita. ¿Qué clase de políticos tenemos? O sea, no, no está bien, señores, dejen de ser tibios. Dejen de ser tibios todos. Y además le preguntaban por una futura presidencia que ya no descarta. A mí la verdad que me van empezando a asustar los candidatos 20 a 23, aunque falta una eternidad. La verdad que no nos merecemos tener estos candidatos en el 20 a 23, Julio. Yo suelo decir, dos temas que me parecen clave. La decadencia argentina no son 70 años, son 45. Y los desaparecidos no son 30.000, son 10.000. Porque hasta en esos números vamos degradando el pasado y no lo podemos entender. Los argentinos necesitamos, en serio, definiciones duras. El argentino no se banca la verdad, Julio. y el generismo fue más o menos. No se banca la verdad. Lo que estás diciendo de la cantidad de desaparecidos, sabés que no se banca. No se banca. No se banca. Porque si yo lo digo siempre, porque a mí no me van a limitar. Lo dice Fernández Meijíde, a ver si me entendés, si no se lo bancan. Lo dice un montonero. Lo dice, claro. Lo dice. Pero digo, no se lo bancan. La verdad no es algo que va con la Argentina, no van de la mano. O sea, es así. ¿Cómo cambiamos? Hasta que no encontremos la verdad y la asumamos, no vamos a reencontrarnos con el destino. Yo, insisto, fui diputado en los 70, cuando había 4% de pobreza y 6.000 millones de dólares de deuda. No había un caído en la calle. Y esa Argentina del 4, la llevamos al 40 y pico. Hay un pedazo de culpa de cada uno, de la dictadura, del kirchnerismo, del menemismo, de los radicales. Cada uno tiene su cuota de culpa. Lo que importa no es la cuota, sino cómo somos capaces de juntarnos y pensar un futuro entre todos. Ahora, Julio... Un futuro duro, pero digno. Claro. Julio, yo coincido con la idea... Porque si decimos la verdad y vamos con la verdad, hay una salida que nos va a costar uno y la mitad del otro. Ya lo sabemos. Pero es mejor ir con la verdad e ir a fondo. Basta de tibios. Se terminaron los tibios. Se terminaron los que quieren quedar bien con Dios y María Santísima. Y no te estoy hablando de que no quiero que la grita se cierre. Pero dejémonos de joder y dejémonos de mentir. O sea, basta de heidys, basta de malos. O sea, ni tan bueno ni tan malo ninguno. Pero basta, basta. Julio... Y vean, voy a tomar un café hace un rato y una parejita de jóvenes al lado. La chica dice, y yo lo escucho claramente, por ahí lo dijo para que la escuche, esta sociedad nunca estuvo tan expulsiva. Todos mis amigos se están yendo. Y vos ves la cantidad de jóvenes que se van. Uno mide la Argentina en base a la cola que ven que ven los consulados. Claro. Julio, yo coincido con la idea de la culpa respecto de lo que ha sucedido en las últimas décadas largas de la Argentina. Ahora, creo que también los ciudadanos argentinos tenemos que asumir cuál es nuestra cuota de responsabilidad que complementa la culpa de aquellos que han tenido cuotas de poder. ¿Qué nos puede significar en función de eso? Es decir, ¿cuál es el corolario que podemos hacer o la autorreflexión que podemos hacer los ciudadanos de cómo la hemos patinado también, digamos? Buena pregunta para mí. El eje es haber perdido la sutileza del pensamiento, la profundidad, se frivolizó el pensamiento. Entonces, cuando vos te hablan de la cámpora no tiene un pensador. Cuando te hablan del pro, para encontrar dos que te expliquen en serio que es el radicalismo, el peronismo, no tenemos pensamientos sobre el futuro. Entonces, queda la desmesura de la codicia por el carguito y la foto de Perón porque es un recuerdo que da votos. Pero después, todos son pragmáticos y de un lado y del otro. Lo peor se da. El político es el único que tiene ascenso económico en la Argentina. Lo del carguito lo sentí el fin de semana y la verdad es que en el medio de esta pandemia y de esta catástrofe que estamos viviendo, recién le decía a los chicos antes de empezar, hoy a la mañana me levanté, ayer hice radio, Jacobi, gran invitado, hice radio, analizamos la realidad, estamos en contacto con todo lo que pasa como vos, como la gente que nos está mirando y te juro que cada día decís qué más uno puede hacer para ver una Argentina de pie, no te importa el sacrificio, pero lo que no soportás es que te sigan mintiendo y que sigan especulando por el carguito, por el carguito, por el carguito o por el gran cargo o por el gran cargo y decís no, no, loco, nos merecemos un presidente o una presidenta que ponga todo lo que haya que poner de verdad pero con una crítica por las cajas también también pero hay algo pesado en esto que dice Julio Julio dice la política argentina la mayor parte son grandes pragmáticos que se van disfrazando década a década por izquierda por derecha por peronistas por radicales por pro por estatistas por liberales por lo que sea se disfrazan de lo que vende en ese momento solamente en búsqueda del poder y de la caja y de los atributos y ahora que estaría de moda vender porque lo que también pienso Julio y ya vamos a conversar con mi ley y lo seguimos debatiendo que se estaría poniendo de moda vender ahora porque también yo sentía mientras miraba la tele el fin de semana y en general ya los vas viendo ya traspasa la pantalla y la gente no come vidrio o sea una cara una mueca un gesto vestirte con un vestido de señora de recoleta o comprarte una buena pilcha si sos un tipo y una buena corbata ya eso no es ya está la gente se está dando cuenta de todo porque la está pasando muy mal el que tiene y el que no tiene ni te cuento o sea no se dan cuenta que ya la mentira llega atraviesa la tele se nota en la mirada de los que están mintiéndonos hasta dónde pero la pregunta de Jacobi me gusta ¿qué se estaría vendiendo hoy? ¿un falso progresismo? ¿un queremos cerrar la grieta? ¿somos todos amigos? si entre ellos se hablan primero una gran mentira haber creído que es ideológico estar por la clase presencial a favor o en contra que sos de derecha si crees que hay clase presencial y si estás en contra sos de izquierda esta mera formulación implica una decadencia absoluta porque son cuestiones opinables que nos dejan dudas que las ponemos en la mesa para pensar pero no para convertir en dogma el detalle la opinión y eso es lo que están haciendo te dicen eso a la derecha o la izquierda paremos muchachos y segundo la impotencia de ser uno si yo eso lo he dicho en tu programa y lo sigo diciendo o somos capaces de construir una sociedad donde el otro es parte el peronista el antiperonista el radical el del pro el liberal cada uno eso es un mosaico que da la patria y digo siempre Borges y Dicépolo no se pudieron saludar pero yo me siento que nosotros somos de los dos y estamos obligados a intentar la síntesis esa síntesis es un elemento base para construir un futuro común mejor que este para devolvernos la esperanza te escucho atentamente decías si somos capaces ahora y si no somos capaces porque tomo lo chiquito del operativo del otro día es chiquito porque si no podemos construir un operativo el fin de semana estamos liquidados y yo no coincido con vos en que es contra la ciudadanía para mi llegan para darle un servicio a la gente no le sale me parece que no le sale y lo que vos decías de Kicillof contra la Reta la verdad escuchaba a Villalbo hoy a la mañana funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación y decía hablamos con ellos porque parece que no se puede nombrar al otro igual perdón que no comparto con vos pero ahora no le sale una una no le sale o sea una no le sale ninguna a ninguno y reconfiguraron los controles se le sale bien se dieron cuenta que no valía tomar la temperatura en un retén es el club de los malos y si no somos capaces porque vos decías necesitamos definiciones fuertes y si no estamos en condiciones de escuchar definiciones fuertes por eso estamos donde estamos con todos los gobiernos pero decía una cosa muy clarita una cosa muy clara un bruto es peor que un malo y estos no son malos son brutos claro porque claro porque bueno y en segundo lugar Europa estuvo en crisis tuvo dos guerras mundiales los países cuando uno ve el cine italiano de hace 50 años describe la miseria va hoy a Italia y es la maravilla digo las crisis exigen una generación que nos saque si no salimos ahora saldremos dentro de 10 años con un 80% de pobreza gracias a mi abuelo pero en un momento se tienen que juntar los que son capaces de soñar trascender yo le digo a los jóvenes no se tienen que ir tienen que recibir el regalo de poder devolverle el destino a su pueblo que es lo mejor que le puede pasar a un ser humano cuando venga una generación capaz de enfrentar eso volveremos a ser una nación y digo siempre la frase de Marechal la patria es un dolor que aún no tuvo bautismo Julio cerramos con Dragani Julio como estás voy a ir al hueso tuvimos un poco más ya me duele tanto que tuvimos algo de eso la semana pasada escuchamos a un Alberto como vos muy bien lo describiste un Alberto Lai en su discurso y a Kicillof y en esto lo voy a robar la frase de Giacobbe poniéndose en la posición de macho alfa la pregunta es ¿dónde crees y cómo termina esta grieta entre el presidente y Kicillof? yo creo que esa grieta entre el presidente y Kicillof tiene que terminar a favor del presidente porque el presidente va a durar lo malo es que del otro lado del PRO hay una grieta simétrica entonces o ganan los pacificadores y hay elecciones dentro de poco me parece que Alberto se acuerda y Kicillof se olvida y del lado del PRO no voy a dar los nombres pero hay varios que se olvidan o creen que la guerra señores el otro no es mi enemigo es mi adversario creo que Alberto en este momento en eso acertó no estoy aplaudiendo Alberto ojo no soy el periodista militante que escucharon a la entrada parecía Navarro pero no en ese detalle en ese detalle digo si Alberto estuvo mejor que Kicillof lo recupero porque eso es lo que hacemos los que no digamos los que criticamos con voluntad de mejorar y no otra cosa no con voluntad de destruir Julio para cerrar y ya me voy a mi ley prepárenme el tape de mi ley me gustó eso que dijiste de que nos tienen que devolver el destino la última pregunta es ¿qué hacemos los ciudadanos para que nos devuelvan el destino? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? además de todo lo que hacemos que es un montón queremos que nos devuelvan el destino ¿vos sabés que una vez una vez me dio Manuel Madanes un libro un pedazo tres páginas de las crisis de Estados Unidos en los años 30 te lo conté y el historiador decía que se pasaban los días debatiendo cómo salir de la crisis que nunca sabrán si pudieron encontrar la salida por esos diálogos o si esos diálogos les permitieron pasar mejor el dolor del momento pero la sociedad se tiene que preocupar por la salida salir de los fanatismos y llenarse de dudas como decía mi ideólogo Camus debería existir el partido de los que no están seguros de tener razón sería el mío y el mío gracias Julio un placer ojo el fin de semana que viene te invito a casa a comer un asado en una parrilla eléctrica te mando un beso nos vemos Julio Bárbaro siempre me gusta hablar con Julio te juro que me lo lleva me casaría con Julio Bárbaro serías mi testigo de boda Campolongo no quiero casar con Julio no tiene novia le mando un beso pero ahí está se ríe Julio me hace bien o sea Julio me hace bien me voy a la placa de Trota la encuesta y ya me voy con Milé porque me interesa que Milé opine sobre esto ¿qué le preguntan? nube de palabras sobre Nicolás Trota el ministro de educación Vivi le pedimos a la gente entonces que define en una palabra no aparece corrupción no no aparece corrupción aparece entonces la palabra inútil como la más utilizada para describir al ministro después desconocido y después viene inoperante incompetente inepto que es más o menos lo mismo que la palabra principal bueno dice bueno débil bueno bueno es lógico que vengan algunas palabras positivas de aquellos que defienden al gobierno por supuesto y después más pequeñito vienen cuestiones como débil títere excelente también indeciso manipulable incapaz de vuelta regular excelente excelente abajo de inoperante justo exactamente esto es lo que opera en el mapa de los argentinos para ver a su ministro de educación bueno si además le quiero decir algo a Trota primero que me encantaría que venga y segundo que Trota habla mucho de la no presencialidad y está últimamente en todos los programas de manera presencial cosa que el año pasado hacía Trota está invitadísimo a este programa tengo mucho Campolongo y yo tenemos muchas ganas de conversar con usted ministro le digo hoy me acordé mucho de usted ministro cuando en el quinto Zoom de mi hija me decían el grupo de mamas me decía es el mismo link para inglés y era pero no podíamos entrar mientras me decían los pies y las manos yo con el codo iba tocando el link la verdad te digo es para yo creo que es un plan para enloquecernos me voy a Javier Milei con este tape por favor me voy a Javier 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 Bueno, por supuesto que tenemos un montón de temas para hablar con Milay, pero ¿cómo estás, Javi? Gracias por ir, como siempre. Te quiero meter en el tema de las clases, porque dicen que la gente de Capital es la única que quiere, o la que especula, o la que manda a la oposición a decir que los chicos quieren volver a clases y que los padres quieren presenciales. Esto era en Entre Ríos. ¿Qué pasa con el tema? Compartir lo que decía Julián, también nos dividen con el tema de presencial versus no presencial. Mira, me parece que, lamentablemente, la suma de errores cometidos el año pasado hace que las percepciones de la gente estén algo trastocadas. A ver. Vamos al primer punto. Sinceramente, si la gente estuviera verdaderamente preocupada por la educación, acá ya tendrían que haber colgado varios ministros de Educación. ¿No? Sí. Porque si vos tuviste un país que fue el primero en eliminar el analfabetismo en el mundo, gracias a la obra de ese ser maravilloso que fue Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? Quien además tiene una estatua en Boston. En Boston. Digo, ahí cerca de Harvard, para los que quieran, o del MIT, según cuánto le gusten las ecuaciones. Entonces, y hoy Argentina, séptimo en las pruebas PISA, pero en América Latina, con un 50% de chicos que no entiende lo que lee, con un 70% de los chicos que no puede resolver un problema de matemática básica, que solamente el medio por ciento puede entrar en el lote de excelencia, que fuimos echados de las pruebas PISA por sesgar la muestra para que den mejor. Con lo cual, digamos, la situación de la educación argentina es una catástrofe. Por lo tanto, si los padres verdaderamente estuvieran preocupados, ¿por qué? ¿Pero y qué hacemos, de verdad? No, 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 no. Nos vamos a caer atrompadas. Vos, una de las cosas que dijiste que era, ¿por qué no empezamos a decir la verdad? No, sí, para mí es fundamental, pero no si no empezamos a decir la verdad, nos salimos de este pozo. Entonces, ¿qué es lo que ve la RETA? Y entonces, ¿qué sería la verdad acá, entonces, Javier? La verdad es la siguiente. Hoy, cuando la RETA mira las encuestas, porque, a ver, de todos los políticos, de todos los políticos, la RETA es el más profesional de todos. Tiene encuestas todos los días. Todos los días, la actualiza todos los días, con la guita de los pagadores de impuestos de la Ciudad Autoria de Buenos Aires. No con la de él, ¿eh? Digo, aclaro. O sea, utiliza esas herramientas, no solo para hacer política, sino para, digamos, ver cómo le pega a los opositores. Perdón, Jacob, esto es así, todos los días, a veces, una encuesta... Están monitoreados todo el tiempo. Están monitoreados todo el tiempo. O sea, que vos decís que... Idea nuestra. Interpreto que la RETA con la nuestra se hace encuestar y lo que le dicen es, vamos por las presenciales, no sé, una cosa que le sienta... A ver, entonces, a ver, cuando fue a defender el derecho de propiedad, digamos, la gente ya venía recontra caliente y cambió de opinión cuando las encuestas cambiaron. Cuando, entonces, ¿qué es lo que pasa? Él, digamos, como político profesional, lo único... Tiene mucho de político profesional que mira las encuestas todo el tiempo y tiene cero de estadista. Como estadista es un imbécil. O sea, tiene carencia total de sentido de dónde tiene que ir. ¿Por qué? Porque es el hombre de plastilina. Se acomoda lo que dicen las encuestas, ¿sí? Y, de hecho, así fue cuando vino el problema cuando empezaron a avanzar sobre el derecho de propiedad. O sea, a punto tal que cuando ve el cambio de las encuestas, ahí recrudece la posición, deja de estar en las conferencias con Alberto y con Kicillof. Claro, porque habían dejado de medir 50 puntos de rating, ¿sí? O sea, y ahí, digamos, él hace una defensa del derecho de propiedad, manda un hilo de cinco tuits. De cinco tuits en dos, se contradice con tres. O sea, es deplorable, es de un nivel pésimo, pero es un comedor de encuestas furioso. ¿Y ahora qué dicen las encuestas de él? Bien, a ver, las encuestas, las encuestas, ¿qué es lo que pasa? La salud está en un lugar muy relegado. La salud está en un lugar muy relegado. ¿Hoy qué le preocupa más a la gente? Las temas de la economía, la inflación, el desempleo, que no tienen oportunidad. Eso es lo que le preocupa a la gente. Y la salud está, digamos, muy abajo. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando vos ves lo que pasó en todo el mundo, la realidad es que te amenazaron con una nueva peste española y le erraron fiero. Porque si hubiera sido como la peste española, ¿sabes cuántas personas tendrían que haber muerto el año pasado por COVID? ¿Cuántas? 160 millones. Murieron 1.780.000. O sea, el error de la Organización Mundial fue grosero, la Organización Mundial de la Salud. Argentina, que fue el mejor alumno de la Organización Mundial de la Salud. O sea, vos me estás diciendo que todo esto que están diciendo no es tanto como ser. No, lo que digo es que la verdad es que la Organización Mundial de la Salud se equivocó feo. Argentina hizo la cuarentena más larga y más profunda del mundo. Destrozó la economía, pero como son unos chorros que no testearon, al no testear... Y se robaron las vacunas. Bueno, esa es la parte 2. Para que veas que hay un modelo de cómo funciona. El año pasado no había vacuna, tenían que testear. Por ejemplo, Inglaterra, que tiene 66 millones de habitantes, te testea toda la población en un mes. ¿Sabes cuánto implicaría eso en Argentina? Un millón y medio por día. Acá el día de testeos. Acá el día que más testean, testean 100.000. ¿Me comprendés por qué? Porque no pueden dejar de robar. Es decir, ¿qué es lo que hace este gobierno? Primero, sobre todas las cosas... Pero si quisieran, podrían esa plata estar para hacerlo. Pero claro, obvio. Sobre todas las cosas, ponen sus privilegios. Ponen sobre todas las cosas sus choreos. Y después, con lo que resta, ven cómo le llega a la gente. Y eso fue lo que pasó el año pasado. Pero yo había una policía que hacían el otro día... Sí, sí, sí. Pero, digamos, con 2-2 y vacunados, digamos, si bien están... Diendo arriba de la mano. Sí, 2%. 2% igual. Sí. Sí, y hay 37 millones que no están vacunados. Entonces, digo, vamos. O sea, la verdad que es un desastre la experiencia vacunatoria. Porque además, ¿cómo salís de esto? Vacunando masivamente, testeando masivamente. Y cuanto más masivo es ese proceso, las restricciones son menores. Como vos, tenés un conjunto de chorros donde además, también con las vacunas, pusieron por encima sus privilegios, por encima de la población, haciendo uso del aparato violento del Estado. Sí, porque ellos tienen el poder. Entonces, esos soretes se pueden vacunar primero. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños del aparato represivo del Estado, el monopolio de la fuerza. Entonces, hacen lo que se les da la bol. ¿Vos sabés qué? Nadie que no esté vacunado no puede ser presidente de mesa. Tenés que estar sí o sí vacunado para ser presidente de mesa. Bueno, y bueno, entonces quizás se quieren robar los votos también. Entonces, digamos, hay un montón de cosas en todo esto, que en realidad ponen, primero sus privilegios. Fíjate, a toda la población la encerraron, le destruyeron los ingresos. Y ahora también estamos medio encerrados. ¿Me entendés? Y le comieron el capital de trabajo a las empresas, le comieron el capital financiero, con lo cual la capacidad de respuesta de la economía es muy baja. Pero pará, ¿estamos en un estado de sitio o no? Porque si no puedo salir de 8 a 6 de la mañana. Bueno, pero no está declarado. No, no está declarado. Y el toque de queda no existe la Constitución. Bueno, está bien, pero digo, ¿y cómo definimos eso que está pasando que no es? Bueno, pero de vuelta, entonces lo que quiero que quede claro es el problema de, primero los privilegios de la casta política, que se constituyeron en una oligarquía. Este país no cae, ahí no coincido con Julio, es bárbaro, que cae desde hace 45 años. Argentina entró en decadencia hace 100. O sea, la decadencia argentina comienza hace 100 años. Y ahora, en rigor, con la llegada de Yrigoyen al poder. A ver, vamos por esto. A ver, Argentina en 1860 era un país de bárbaros. Cuando pone en funcionamiento la Constitución de Alberti, en 35 años se convierte en el país más rico del mundo. A partir de ahí empieza a transitar el siglo XX y cuando llega... Pará, ¿fuimos alguna vez el país más rico del mundo? 1895. ¿Fuimos el país más rico del mundo? El país más rico del mundo. Y no solo eso, sino que además, sino que además, cuando después... Pará, dice Camarón que es discutible. Sí, es muy discutible. Muy discutible. Muy discutible. Hay que ver qué variable es... Hay que discutible a mi ley de esto, ¿eh? Vos sabés cómo pienso yo. Yo creo que tu visión históricamente tiene un costado de la grieta. A ver, yo se lo entiendo, Carlos. A ver, ¿qué es lo que pasa? Las cuentas nacionales son un invento relativamente nuevo. De hecho, el motivo por el cual le dan el premio Nobel a Simon Kutnes es por justamente el desarrollo de las cuentas nacionales. Y el premio Nobel de Economía se entrega desde 1969. ¿Ok? Con lo cual, como verás, es un invento bastante reciente, las cuentas nacionales. Ahora, hay gente que se llama... Pero para, el tema es, ¿cómo pasamos de ser el país más rico a ser el país más pobre? Angus Madison hace estudios de la economía mundial desde el año cero. O sea, se recompone a partir de los patrones de consumo. Hay toda una recomposición que te permite asimilar cuál era el ingreso. Y esa es la idea central y por lo cual, digamos, tiene origen esta estimación que usamos todos. Pero tenés condiciones sociales distintas, inclusive en todos los países. No se puede establecer la precisión matemática. No, 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 estoy diciendo... A ver, hay una metodología. Una de esas metodologías es la de Angus Madison, da este resultado. O sea, después te puede gustar, no, digamos, o sea, querés los detalles técnicos, no los vas a tener en la calidad de hoy porque las cuentas nacionales, como invento en serio, es un invento del siglo XX y que se empezó a aplicar así, de modo bien sistemático, ponele, digamos, no sé, en los 50. Digamos, bien, bien puro, por decirlo de alguna manera. De hecho, los números del fondo arrancan en el 45. O sea, para tener un orden de magnitudes. Había estimaciones acá, digo, están enlazadas las series con la de la Cepal. O sea, hay todo un enjuague. ¿Y por qué esta decadencia tan grande? Porque Argentina, con la llegada de Yrigoyen, empieza a abrazar al socialismo. Y ahí es cuando Argentina, si bien, digamos, estaba cabeza a cabeza con Estados Unidos, Estados Unidos continúa su ritmo de crecimiento y Argentina empieza a desacelerar. Y ahí es cuando los que vienen atrás lo empiezan a pasar a Argentina como poste. Después llega la crisis del 30. En la crisis del 30 todos más o menos hacen las mismas estupideces. Entonces Argentina oscilaba entre el quinto y el octavo país del mundo sin gran diferencia. De hecho, hasta mejor en el relativo porque las macanas, por ejemplo, hechos durante la Gran Depresión de muchos países, hizo que esa diferencia se achicara. Y cuando termina la guerra, y Perón tiene que elegir, Perón tiene que elegir si va hacia una solución más capitalista o hacia la solución comunista. ¿Qué hace, digamos, o sea, Perón? Perón, digamos, hace algo que es bastante razonable. Ir por la mitad, es decir, a mí no me vengan con que no, porque ya a mí se sabía escrito socialismo y entonces tenía que saberlo. Vamos, vamos. Digamos, si los austríacos veníamos de perder el debate en la Gran Depresión. Porque si bien los austríacos fueron los que predijeron la Gran Depresión, la recomendación de política económica es la que terminó generando el desastre y es con lo que Friedman y Schwarz golpean sobre los keynesianos. Esto me copa todo lo que está contando, pura historia, me encanta porque sos un genio. Ahora, ahora, no, está sacando de la biblioteca. Ahora, ¿por qué estamos tan mal? ¿Por qué tenemos una inflación que desborda? Vamos a la hiperinflación. ¿Y qué carajo va a pasar con un man? Bueno, a ver, porque son varias cosas. Son muchas. Pero fíjate esto. Pero estamos pasando mal. Son un montón. Y la gente tiene miedo. Quiere decir que desde el inicio del siglo XX. Sí. Porque, bueno, entonces, después, obvio, después es fácil decir, no, se equivocó. Qué piola. Digo, no estaba ni siquiera construido el muro en el 61. O sea, con lo cual, esos que hacen el contrafáctico son bastante... Tienen más de gorila que de científicos. Y después, y después, sí, se sabe que yo no soy gorila. O sea, no soy peronista, pero no soy gorila. Y si queremos salir de esto, tenemos que entender bien lo que pasó históricamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, Argentina... ¿Por qué aclarás que no sos gorila? No, porque acá, digamos, o sea... En el mundo de la bipolaridad, si vos no sos una cosa, sos la otra. Y eso es el polilogismo. Y yo no me lo voy a bancar. Porque es lo mismo que hacen los fascistas del PRO, de Juntos por el Cargo. ¿Sí? ¿Por qué son fascistas? Juntos por el cambio. No, Juntos por el Cargo. Que viene ahí... Ahí, bárbaro, estuvo genial. Digamos, se agarran por el carrito contra una foto que da votos. Es la mejor definición. Construyendo amigos en la tarde. Pero es que no me importa. No me importa. A mí tampoco. Me importa la verdad científica. Claro, a mí también. Se estarían cayendo todas las posibles alianzas, ¿no? Que podría llegar a tener. No, porque sería fascista lo de Juntos por el Cambio. Justamente, digamos, o sea, hay peronistas razonables. Hay un Javier optimista. Y lo de Juntos por el Cargo, como decís vos, ¿quiénes serían? Bueno, hay una ala, digamos, con la cual jamás, jamás me juntaría de Juntos por el Cargo. Que es el radicalismo. O sea, el internacional socialista. Los zurdos. Mis enemigos. Tampoco me juntaría con, digamos, con el kirchnerismo duro. Tampoco. Dame, por ejemplo, ¿te juntarías con Lustó? No. Es otro socialista. Es socialista, ¿no? Es socialista. No, por eso el tipo, ¿con Lustó no? No. ¿Con Cornejo? Tampoco. Un dictador. Tiene pretensiones de dictador. ¿Cornejo? Sí. Uf. Digo, Morales, o sea, que sale a criticar los controles de precios diciendo que se los puede hacer mejor. Dale, son parte del problema, no son parte de la solución. Digo, al margen que parece que ahora le nombraron a la mujer directora en YPF. En YPF, como segunda. Escuchame una cosa. ¿Y del kirchnerismo? No, del kirchnerismo hay algunas personas rescatables. ¿Quién es? Por ejemplo, Rafael Bielsa. Pero Bielsa es como de otro planeta. Bueno, está bien, pero hay tipos que intelectualmente son muy positivos. O sea, por más que yo piense distinto que Rafael. Claro. Yo soy amigo de Rafael. No, no, Rafael es un tipo... ¿Te considerás de otro planeta también vos? ¿Cómo? ¿Te considerás de otro planeta? No. ¿Y si es así, de qué planeta viniste? No, claro. ¿De qué planeta viniste? ¿Tenemos la clase política que nos merecemos? No. ¿Sos parte de la clase política? No. No, no. ¿Y por qué sos, entonces, Rafael? Primero, acá hay un punto muy interesante, Eduardo. No tenemos la clase política que nos merecemos. Y menos chances tenemos de tener la clase política que nos merecemos desde que Néstor Kirchner cambió el sistema electoral, poniéndolas paso, que es un mecanismo de hacerte una escuela uno a uno para después dispararte los cañones, a dónde poner guita para tratar de torcer la voluntad popular, ¿sí? Por eso el niño máximo no quiere que no se hagan, porque, digamos, es una herramienta muy poderosa para el que está en el poder. Y después, la ley de financiamiento de las campañas, donde eso favorece, digamos, con los límites que vos tenés en el financiamiento del sector privado, significa que los únicos que tienen chances son aquellos que, por ejemplo, se pueden gastar mil palos, pesos, en encuesta para hacer encuesta todos los días, por ejemplo. Entonces lo tenés con una imagen bárbara. Porque dicen lo que la gente quiere escuchar. Exactamente. Entonces... ¿Qué piensas de Randazzo? Randazzo fue una persona que, por lo menos en su gestión, resolvió exitosamente. Él se ocupó, digamos, del tema de los trenes y todo, y lo resolvió exitosamente. O sea, tuvo que gestionar. ¿Gestionó bien? Sí. Digamos, algo que parece una boluda es que no lo es, y te das cuenta que no lo es. O sea, toda la renovación de los DNI, la renovación de los pasaportes. Hoy vos perdés tu pasaporte, o llegás y se te está yendo el vuelo, ¿me entendés? Y te podés hacer el pasaporte de urgencia. Te lo cobran, como corresponde, pero lo tenés. Porque dice que Randazzo estaría muy cerca, por un lado, de Alberto, por un lado, y por otro lado estaría muy cerca de Urtubey, de Pichetto, porque lo que no quieren en realidad... O sea, el peronismo razonable. Como que el peronismo razonable, ponele, no quiere que Máximo y la Cámpora, en un futuro, copen la provincia de Buenos Aires, que dicen que ese es el sueño de Teneistina. Pero con ese peronismo vos podés construir. Con ese peronismo vos podés construir. Pero no crees que llegó a la tarde, porque ya lo ocuparon con Kicillof, o todavía no es tarde. ¿Cómo? No entiendo. No, digo, porque lo que quieren es que el hijo de Cristina, que Máximo, no se haga cargo de la provincia, o no siga ocupando lugares con la Cámpora. Y por eso Randazzo está jugando, por lo bajo, digamos. Bueno, sería... Por un lado con Alberto, que tampoco Alberto quiere, más allá de lo que dice Navarro, que Máximo ocupe un lugar relevante en la provincia. contra el kirchnerismo, digamos, duro ese, todos contra eso, está bien. ¿Kirchnerismo es peronismo? No. No, son los que echaron de la plaza. Son las ideas que Perón echó de la plaza. Que trajo acá el profesor Campolongo el primero de mayo. Los imberbes. Estúpidos e imberbes. Bueno, digamos, o sea... No, igual, ya, con todas las que dijiste. ¿En serio? Era lo de menos. Me parté re bien hoy. No, dijiste Sorete, dijiste un par que... Se me escapó, perdón. No, no lo voy a decir yo, yo lo digo, chico, no tengo ningún problema. Escúchame, ¿qué le decimos a la gente que está en la casa, que... Se me cayó el micrófono. La gente que está en la casa que dice, no sabemos si Guzmán se va a quedar, se va a ir, si funciona, si no funciona, qué va a pasar. Viste que Alberto igual se los va sacando a todos de a uno, así se hace un mejor amigo. Digo, ¿en qué nos cambiaría si dicen, de repente, es un funcionario que no funciona? Chau, chau. Y si es cierto que el Fondo Monetario sería Fondo Monetario Instituto Patria, que desde ahí se decide qué se hace con eso. Son dos preguntas en una. En realidad, aquellos que ahora, digamos, dicen, bueno, me quedo con Guzmán... Ahora de repente decimos, no nos queremos quedar sin Guzmán, los que dijimos que queríamos que se fuera... Estamos locos. nos quedamos con Guzmán porque si bien es Drácula, un chupasangre que a la postre te mata, el otro es el Tren Fantasma con todo lo malo de verdad. Pero son de verdad, no como los personajes del Tren Fantasma, sino que son los de verdad, los malos de verdad. Entonces, eso es muy ingenuo. Es muy ingenuo y es una torpeza. Te lo voy a explicar algo. Sí. Argentina, a ver, este año le vencían con el fondo 5.000 millones de dólares y después le vencen 19.000 y 18.000. Ponele 20.000 y 20.000 para redondear los números. Argentina no tenía la plata para pagarle al fondo los 5.000 millones de dólares este año. La está rompiendo. La están diciendo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, en ese contexto, Argentina tiene la mejora de los commodities y eso le permite mejorar los ingresos por retenciones. Ponele 2.500 millones de dólares y por otra parte, sí, consigue que... Pero así es la fácil de la señora... No, no, no. Sí, pero esto es importante. Sí. Y les dan una ampliación de los derechos de especial de giro y Argentina no le tiene que pagar 5.000 palos al fondo. Porque si en realidad hubiera tenido que pagar este año, se los iban a afanar de los depósitos de los argentinos en dólares en el sistema financiero. Macri, para vos, estuvo con el endeudamiento. ¿Bien o mal? No, no. Para, para, banca. Y después, o sea, que ya le afanaron a los argentinos 2.000 palitos. Ese es el primer punto. ¿Qué pasa? Si no tenías la plata hoy, si Argentina quiere ir a un crédito de facilidades extendidas, ¿sabes qué? Tiene que hacer un ajuste de 9 puntos del PBI. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Guzmán está tratando de empezar a hacer el ajuste ahora. Ahora, ahí hay un par de problemas. Porque cuando vos haces el... ¿Un par? Sí, claro. Ponele que dos. A ver, mirá, no, pero yo te voy a dar una idea, digo, del tamaño del desastre. La crisis del Rodrigazo en el 75 estalló con 14% de déficit fiscal en términos del PBI. Sí. La tablita cambiaría en el 82 con 11. La hiperinflación del Fonsín con 9. La convertibilidad con 7. ¿Sabes cuánto terminamos el año pasado? 8,8. Y el Instituto Patria quiere dos más, casi irse a 11. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso explota. Es decir, entonces, Diego, ¿qué creen que, digamos, a ver, alguien es tan estúpido que va a estar esperando comprar dólares después de las elecciones? ¿Vos ves eso? ¿Ves el descalabro monetario de si compro ahora? O sea, es una estupidez. O sea, ¿no le dirías a la gente que si tiene algún manguito que compre dólares ya? El que apuesta al dólar gana. O sea, el que apuesta al dólar gana. Eso fue, ¡oh, gárbaro! Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? No, hice la voz de un querido amigo. De un querido amigo. Alguien que me enseñó mucho y que lo respeto mucho. ¿Quién es? Me salió la voz de alguien que me enseñó a laburar de economista. Es el doctor Miguel Ángel Broda. Ah, sí. Ese es el que a mí me hizo economista. Después, o sea, leí mucho, estudié mucho, pero el que me enseñó a trabajar de economista es él. Es él. Entonces, a veces enfatizo, digo, pero es una costumbre que me quedó... Ahora vos decís el que apuesta al dólar gana que sabemos que es verdad pero te van a decir ¡eh, antipatria, mi ley! Pero fíjate esto. ¿Viste que Cafiero cambió los dólares a pesos? A ver, que se joda, va a perder. A ver, vamos a... No lo cambió. ¿Qué lo va a cambiar? Claro, bueno, pero seguro que te mintió también. Pero por eso, pero porque este es un gobierno mentiroso, ¿no? ¿Viste que hay algunos que te dicen, no, en las reuniones decimos unas cosas pero afuera, por espíritu y cuerpo decimos otras. O sea, sos un mentiroso, te estás declarando mentiroso. Ahora estoy pensando en la secuela del 2020 y me asusto. Bueno, ahora, mirá esto, mirá esto, porque esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que dice, digamos, el aladura del gobierno? O sea, donde está una parte del joystick. Dice, no, no ajustes porque hay recesión. Y la realidad... ¿Pero quién sería esa parte? El aladura, digamos, el Instituto Patria. El Patria, el Patria te dice eso. Claro. O sea, que si bien lo dice con un modelo de pensamiento económico equivocado, el resultado es cierto. ¿Por qué? Porque cuando vos haces un... Entonces, ¿por qué es equivocado? Pará, 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 pará. ¿Qué es equivocado? Porque si vos haces un ajuste fiscal sin contraparte de aumento de inversión la economía se te hunda en una recesión. Y para que vos tengas contraparte de inversión primero tendrías que poder ganar plata, cosa que acá no hay. Tendrías que tener respeto de las instituciones que acá no tenés y deberías tener confianza. ¿Qué confianza? Ojo con los economistas chantas que le echan todo, meten toda la confianza. No se lo deje pasar. Confianza son dos elementos muy claros. ¿Para quién se lo dejé pasar? No, no, a vos no. Voy a buscarlo ya. No, no. No, por si te aparece un... Ah, ok, ok. Un economista y te sanatea con la confianza. Confianza es algo muy concreto. Es credibilidad y reputación. Reputación es un concepto mirando para atrás. Este gobierno tiene una reputación espantosa. Hay mucha reputación con el vacunatorio. Sí, bueno, claro. Y después, digamos, lo que tiene que ver con la credibilidad es que vos tenés que tener un programa que sea sostenible, que tiene dos características. Una que haga el ajuste fiscal y otra que sea ajuste fiscal sea creíble. O sea, no tiene nada de eso. Con lo cual, o sea, va a terminar en una recesión monstruosa y te va a estallar por la recesión monstruosa. Es decir, por otro, aparte, encima, el Instituto Patrio quieren aumentar más el gasto público, financiarlo con más emisión monetaria y con control de precios. Esto explota por los aires. Es un volcán de Krakatoa. Porque vos lo contás muy efusivo. ¿Qué es que explota por los aires? Que nos vamos a una hiperinflación. Sí, exacto. Sí, va a haber una hiperinflación. Ahora, venimos hablando de hiperinflación desde el año pasado. Estas cosas no se pueden ir previendo como para que finalmente no pasen. Bueno, digamos, Keynes decía que lo inevitable nunca pasa, pero siempre pasa en lo inesperado. Bueno, apareció la pandemia e implicaron otras lógicas e implicó que, digamos, como vos no gastabas nada de tu ingreso, entonces, ¿qué pasa? Empezaste a acumular un montón de pesos porque no tenías dónde gastarlo y no te dejaban comprar dólares. Eso se llama en economía money overhang. La cantidad de dinero que tendría que tener la economía transaccionalmente es 4% del PBI. Tiene 12. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que si la gente se pone del traste, el índice de precios se multiplica por 3. Al mismo tiempo, en el Banco Central tengo Lelix y Pases, que son emisión monetaria futura, que si la gente se enoja, eso vos podés duplicar o se multiplicar por dos cosas. Si la gente se enoja, ¿qué quiere decir? Que empiece corrida y que empiece a salir masivamente del peso. Entonces, si vos, en ese caso... ¿Puede pasar eso? Sí, obvio, claro. Y eso depende de una cuestión política y si querés, ahora la vemos y te muestro por qué está todo a punto de estallar. Fíjate esto. Tenés una base monetaria y media escondida con Lelix y Pases. Y además, si replicas el déficit fiscal del año pasado, que el Instituto Patria lo quiere hacer más grande, vos tendrías una base monetaria más. O sea, que podrías multiplicar la base monetaria por 3,5. Si los precios se te pueden multiplicar por 3, por la caída de la demanda de dinero, 3,5. Por 3 te da 9,5. ¿Sabés cuánto es eso de 10,5? ¿Sabés cuánto es eso de inflación? 950%. Eso, digamos, vas a ver los niveles de pobreza en la estratosfera. Eso es Venezuela. Bueno, eso es lo que está tratando de evitar Guzmán. O sea, está tratando de evitar esa hecatombe. ¿Sí? Pero nadie, digamos, se va a quedar comprado en pesos para el después de las elecciones. ¿Ago malo pueden echar o él se puede ir viendo que las cosas no van a salir como él esperó? No lo sé. No lo sé. Esta es la dinámica de ellos. Si no lo dejaron. No lo sé. Yo nunca hubiera asumido. Claro. Un amigo mío estuvo muy cerca de recibir un cargo y yo le dije a mi amigo no entres ni de casualidad porque los sorcos no te van a dejar gobernar. Los sorcos. Los sorcos, claro, que son el Instituto Patria que no le dejan gobernar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si vos les das el poder al Instituto Patria porque dice que va a ser resistivo... Perdón, ¿y a vos qué te consultaba Alberto en campaña y que recién te lo decía que creo que era Talia? ¿Qué te consultaba Alberto? No, ¿cómo la veía? ¿Y vos cómo la veías? Bueno, yo le explicaba, digamos, los desequilibrios que tenía Argentina y una de las cosas que yo le dije cuando yo les planteo estas cosas, él me dijo no, pero no puedo hacer eso. Yo le dije no te estoy diciendo que lo hagas. ¿Vos qué le decías? No, no. Que cerrar el Banco Central. Entre otras cosas. Cerrar el Banco Central. Entre otras cosas. Pero ese es un elemento, digamos, o sea... Pero te consulta vos y consulta a otros economistas. Claro, obvio. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Yo, digamos, lo mismo que le dije es este programa no es el que vos podés hacer. Y yo se lo planteé así. Hay un economista que yo lo admiro mucho que se llama Murray Rothbard, el inventor del anarcocapitalismo. Y yo le dije, aun cuando vos fueras Murray Rothbard y te disfrazaste de Alberto Fernández, vos no podrías hacer el ajuste y lo que tenés que hacer con la economía porque no tenés base de sustentación política. O sea, vos lo que te va a pasar es vas a arrancar con un populismo, te vas a pegar la piña y ahí va a haber que decidir si van todos abajo de la pollera de la señora o, digamos, te convertís en el nuevo Menem. Y ahí se terminó la discusión. Lo que pasa es que cuando vino la pandemia, la Cámpora... Alberto igual ya no puede ser Menem. Avanzó. Está bien, está bien. Avanzó sustancialmente y lo dejó contra la espada y la pared, Alberto. ¿Qué quiere decir eso? Que la Cámpora avanzó sustancialmente y lo dejó contra la espada. Que no podés hacer nada que sea razonable en esta economía. Entonces, si Guzmán, digamos, se queda en el cargo, no va a poder hacer nada... ¿Por qué le conviene a la Cámpora que esto sea un desastre? No, no es que lo hacen... ¿O por qué lo piensan de esa manera? No, es que piensan de otra manera. Tienen otra matriz de pensamiento. Entonces, en esa otra matriz de pensamiento... Pero si huela todo por el aire, ¿a quién le estaría conviniendo? No, no les va a convenir a nadie, pero ellos creen que de esto se sale con déficit fiscal, financiado con emisión monetaria y controles de precios. ¿Cuánto llevamos emitido ya? Argentina, el año pasado... Lo que pasa es que tendrías que computar también que tenés lo de las delitos. Sí, eso es como 5.8 billones. Una locura. 5.800 billones, es un número de... ¿Y hasta cuándo se va a seguir emitiendo? En tanto y en cuanto tengas déficit fiscal. Si esa emisión tiene que ver con el déficit fiscal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, vos lo que tenés es... Digo, esto es un volcán a punto de explotar. Tenés un desequilibrio fiscal enorme. Tenés un desequilibrio monetario enorme. Tenés un desequilibrio en el lado real enorme porque mandaste un montón de empresas a la quiebra, la tasa de desempleo en el peor momento de la crisis llegó al 29%. Hoy bien medida es 16% porque cuando corregís por el efecto desaliento, algo que no puede hacer el INDEC, digamos, es un número de ese entorno al 16%. O sea, tenés 45% de pobres, tenés 11% de indigentes. ¿Cuál es la salida a todo eso? La libertad. ¿Cómo sería? Volver a abrazar las ideas de la libertad, volver al modelo de Alberti que se puso en marcha en 1860. ¿Sabés lo que era arrancar en 1860 en esto que era una tierra de bárbaros? Y en 35 años nos convertimos en el país más rico del mundo. ¿Cómo sería hoy la libertad? Mirá, tenés un conjunto de reformas. O sea, ok, te voy a vender mi programa en tres etapas. La primera que vos tenés que hacer es la reforma del Estado para poder bajar el gasto público y de esa manera poder bajar los impuestos y que la economía entonces empiece a tener oxígeno y empezar a producir. Otra cosa que vos tenés que hacer es, por ejemplo, flexibilizar el mercado laboral hacia adelante. una vez que vos para no vulnerar los derechos adquiridos una vez que vos lográs eso podés abrir la economía y eso te va a dar muchísimos años de mucho crecimiento económico y la secuencialidad acá es importante porque los brutos de la dictadura no reformaron el Estado abrieron la economía ni las leyes laborales y generaron un desastre productivo un genocidio productivo generaron. Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa como eso te va a asegurar muchos años de mucho crecimiento económico vos podés empezar con reforma de segunda generación. Por ejemplo, vos podés darle a los empleados públicos un programa de retiro voluntario. Vos podés reformar el sistema previsional ahora sin vulnerar derechos adquiridos. ¿Me entendés? Vos también podés avanzar en eliminar la coparticipación federal de impuestos y volver al inicio que era la correspondencia fiscal. Cada uno recauda en función de lo que gasta. ¿Cuántos impuestos pagamos? ¿Cuántos impuestos? 170. ¿Cómo puede ser que paguemos 170 impuestos? Sí, y no solo eso, tenemos 69.000 regulaciones. ¿Por qué? Porque son unos chorros. Porque no quieren dejar de robar. En el año, digamos, de la pandemia, donde vos tenés un desastre monstruoso. Donde la gente perdió casi todo, siguen endeudados hasta acá. Tienen 18 reformas fiscales entre creación de nuevos impuestos y aumento de alícuotas impositivas. O sea, es criminal. Te das cuenta que es... Pero la matriz, por eso siempre concentro la matriz, la matriz es siempre la misma. A ver, cerraron las actividades, ¿sí? Pero te obligaron a seguir pagando impuestos. ¿Por qué? Porque la de ellos no se toca. Tuvieron que ir a hacer testeos porque si no la gente se muría. como no querían dejar de robar de la de ellos, entonces quisieron. Igual la de ellos es la nuestra. Bueno, ponele. Ponele. Es la nuestra. Sí, ponele. Pero no importa. Pero lo que quiero... Pero para, ¿por qué decís que no? La de ellos es la nuestra. Sí, obvio que cobran de la nuestra. Con los 175. Sí, obvio que cobran de nuestros impuestos. Paga ganancias cuando tu sueldo no es una ganancia. Es lo que... Está claro. Bueno, pero a ver, Dios, pero el argentino también tiene el chip para el culo. Porque cuando habla de los jueces, ¿qué hace? Se queja. No, porque los jueces no pagan ganancias. ¿Pero qué hace? Y piden que paguen ganancias. No, tenés que pedir que vos no pagues ganancias. Claro. Digo, no podemos ser tan enfermos. Somos un país de envidiosos. ¿Me comprendés? O sea, es como que me... O sea, yo tengo, digamos, o sea, ponele que vos tengas. Así, digamos, no es tan violento. Vos tenés una oveja. Y yo estoy profundamente envidioso porque vos, digamos, tenés una oveja. Entonces, se me aparece un genio. Supongamos que sea mi amigo Eduardo Bataglia. Sí. Que logró sacarme el iPad sin que lo mate. Sí. Entonces, me dice, mi ley, le concedo los deseos que usted quiera. Yo podría pedir millones de ovejas, ¿no? Claro, pero que eres la mía. No, quiero que se muera tu oveja. Ah, no. Eso es Argentina. Ah, yo casi que te... Es un país de envidiosos, de resentidos. O sea, nos ganó el socialismo. Argentina es un país de envidiosos. Nos ganó el socialismo. Y eso es lo que empezó en el 16. El modelo de la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y sobre todo el asesinato. Porque este es un gobierno de asesinos. El año pasado asesinaron a 30.000 por no dejar de robar con el tema de no testear. Porque si hubiéramos hecho las cosas con un baile normal hubieran muerto 10.000. Entonces, ¿qué hacemos? Porque hablando más allá de que esa es mi oveja y es hermosa, sí, vos no solo querés, digamos, la querés, sino que me la querés matar. No, bueno, digamos, la mentalidad argentina. Sí, o sea, si yo no lo tengo, vos tampoco y quiero que se muera lo que vos tenés. Claro, pero ahí lo ves. O sea, los jueces no pagan ganancias. ¿Vos qué reclamás? No, tienen que pagar ganancias. Eso no. Nosotros no tenemos que pagar ganancias. Te das cuenta, es un problema del chip. ¿Y cómo hacemos para no pagar ganancias? Bueno, en algún momento espero que la gente empiece a reaccionar que estamos siendo estafados. Acá los... Pero pará, ya el argentino sabe que está siendo estafado. No, bueno, no, no, está bien, pero falta... ¿Cómo le divierte pagar 170 y pico de impuestos? ¿Cuál es el que vivís en Suiza y que salís a la casa? O sea, te piden un año para poner hospitales para conseguir oxígeno para mochar. ¿Y por qué no salieron a prender fuego todo? No es que decís, bueno, mis impuestos van para el pueblo. Yo estaría encantada de pagar impuestos salir a la calle y... No, yo ni siquiera quiero pagar impuestos. No, yo tampoco quiero, si me los afanan tampoco quiero pagar impuestos. No, y si no te los afanan tampoco. A ver, digamos, porque... Javier, la solución no puede ser prende fuego todo. no. Y porque si no, si no estamos... Estás alentando a lo que decimos. No lo estoy sintiendo así. Yo no dije que hay que prender fuego todo porque si yo creyera eso me hubiera quedado afuera dando la batalla cultural y sin embargo me metía dentro de este barro que detesto. ¿Por qué? Porque considero que como el monopolio de la violencia lo tienen ellos, ¿sí? El cual te lo hicieron sentir cuando fue el reclamo justo de la policía y se pusieron todos de acuerdo, los juntos por el cargo y el frente de chorro se pusieron todos de acuerdo contra la policía. ¿Por qué? Ah, porque ahí se asustaron porque había temor sobre el carrito. ¿Me comprendés? O sea, y se pusieron del lado contra la gente. O sea, que la grieta es una mentira. No existe la grieta. La verdadera grieta es entre los políticos profesionales chorros y los que vivimos del fruto de nuestro trabajo. Los medios económicos, los medios del mercado es, digamos, servir al prójimo sirviendo al prójimo con un bien de mejor calidad y un mejor precio. Los medios políticos es el robo. ¿Qué produce un político? Nada, impuestos. O sea, y el impuesto es un robo. Y es más, el político es peor que el ladrón vulgar porque el ladrón vulgar por lo menos te enfrenta, da la cara, ¿sí? Digamos, vos te podés defender y sabés que es aleatorio. O sea, un día te puede tocar, un día no te puede tocar. O sea, en cambio... Hay que agradecerlo, en cambio, el político es un ladrón estacionario, te roba todos los días. Fíjate esto, hacés esta cuenta mental. Es el síndrome de Estocolmo, te afana, te afana y lo seguís. Exacto. Fíjate esto, vos sacá la cuenta, o todos los que están acá, de cuánta guita le afanó un chorro vulgar a lo largo del año y toda la que te sacó el Estado. Dale, dale, son unos chorros que la gente despierte y tome conciencia que ustedes son unos chorros. Si la mitad de la economía está en negro, la mitad de esa revolución que vos pedís ya está en el aire. No está la mitad de la economía en negro, o sea, es aproximadamente un 30%, un poco más, un poco menos, pero anda por ahí. Y la realidad es que, digo, terminás pagando impuestos. Por ejemplo, vos estarás en negro, pero el día que compraste algo, pagaste 21 de IVA. Vamos. O sea, que no te podés escapar. Si lo compraste en blanco, bueno, porque también... No, está bien, digamos, pero hay que ver, ¿sabes lo que pasa? Fue la primera pregunta que me lo tambaleó a mi ley. No, pero aparte que le contesto. Sí. Porque, ¿sabes cuál es el problema? Que el sistema está armado con agentes de retención, entonces cuando vos querés evadir no podés. O sea, es algo muy en el borde y vos, digamos, o sea, acá, digamos, es la pelea contra el status quo. O sea, acá la pelea es contra el status quo. Los tipos que se enriquecen a costa de la gente, digamos, esa es la verdadera... ¿Sabés cuánto, escuchá? Ayer leí... ¿sabés qué? Si se pudiera hacer la revolución fiscal, digamos, la rebelión fiscal, ya se hubiera hecho y no se hace, porque justamente es como tiene chequeado la AFIP, digamos, la informática, para eso sí la usaron, para cagar a la gente, sí. Dos cosas. Una, mientras estamos en crisis, no hay oxígeno, no hay camas y todo lo que nos cuentan, ayer leía que se gastaron ocho palos, doscientos, ocho millones, doscientos mil pesos en reformar la cocina de la Casa Rosada. O sea, imagínate, es como en tu casa, no tenés un mango, no arreglás la cocina, decís gorda o no cambiás la heladera. Bueno, ocho palos doscientos de nuestro bolsillo para arreglar la cocina de la Casa Rosada, dejame de joder. Ahí está el problema. Somos unos nabos, ¿cómo nos bancamos esa? Ahí está el problema. Vuelvo de vuelta a las cuatro formas de gastar de Friedman. La tuya o la de otros, en vos o en otros. Me indigna, me indigna. Cuando vos gastás la tuya en vos misma, ¿qué pasa? Como vos sabés cuánto te costó ganarla, cuánto, digamos, o sea, son las cosas que te gustan. Yo las veo a todas estas miritas con las carteritas que ahora sigo, dale, yo me la compro sola. Maximizás beneficios. No la saben ni llevar. Si vos gastás la tuya en vos mismo, maximizás beneficios. Cuando gastás en otro, minimizás el costo con la tuya, el regalo, tratás de quedar bien con lo menos posible. Cuando vos gastás la tuya, cuando vos gastás la de otra en vos, es el despilfarro. ¿Qué es lo que estás viendo? Como estos tipos, no, digamos, o sea, no es la de ellos, despilfarran porque no les pasé a ganarla. Pero, a ver, esto, Javier. Dame el remate. ¿Sabés cuál es la peor forma de gastar? La de otros en otros. Y eso es lo que se llama Estado del bienestar y debería llamarse Estado del malestar. Nunca funciona bien el Estado. Primero, porque se apropia de los ingresos de vía violenta. Y segundo, porque no tienen forma de gastarlo eficientemente. Y siempre van a usar el aparato represivo del Estado para afanar. Y este gobierno ha dado la máxima muestra de eso porque nos cagó con las vacunas matando a 30 mil, con los testeos matando a 30 mil personas. Volvió a repetir el error con las vacunas. Mantuvo sus privilegios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que entender. Esa es la gran grieta. Ellos están en el poder, que es un sistema no competitivo, bloqueado por la obra maestra de Kirchner, una obra maestra del mal, digamos, donde solamente pueden estar ellos. Entonces, los argentinos no son responsables de lo que nos pasa, sino que en realidad los políticos son una manga de jesús de puta que construyeron esto para arruinarnos la vida. ¿Y sabes por qué no cambian? porque a ellos cada vez les va mejor. A nosotros que laburamos nos va peor, pero a ellos siempre les va mejor. Yo te juro cuando ayer leía que se gastan ocho palos. ¿A quién se le ocurre decir, che, che, gordo, cambiamos la cocina ocho palos, 200, dale la regla. Si la guita es de otro. Es una cosa increíble. Pero es que el punto está ahí. Si la guita es de otro. Sí, pero la guita es de otro pero no tenés moral porque no podés. Si falta oxígeno y el otro somos nosotros. Si falta oxígeno, compra oxígeno. Si falta el respirador, no me amenacen más con que no tengo camas y se gastan ocho palos, 200 en una a la cena. Lo único que les interesa es estar en el poder porque esa manga de inútil en nuestra casa se mueren de hambre. Pero perdón, pero si les interesar estar en el poder, no gastarían la guita ni la dispilfarrarían así. Porque si vos te querés quedar con algo, cuida a la gente. pero el problema es que vos creés que el sistema es competitivo, que el sistema es abierto y el sistema está diseñado para que los outsiders no puedan entrar y cuando el outsider empieza a asomar la cabeza, salen y le disparan todo. La oposición y el oficialismo. O sea, parece el outsider. La pelea con su propio bolsillo, va con dos escarbadientes a pelear la Segunda Guerra Mundial a puro músculo, salen y te batan a tiros de los dos lados. Porque en realidad vos estás yendo contra el negocio de ellos. O sea, es falso que ellos tienen que cuidar el electorado. Es falso porque el sistema es cerrado. Es muy difícil que pueda competir un outsider. Y ¿sabés cuál es la gran felicidad de ellos? Que cuando hubo un outsider que fue Trump, festejaron después como lo cagaron. Cuando vos pones en jaque a este sistema, digamos, que empobrece... Macri fue como un... Quiso ser como un Trump, pero le salió... No, le da el piné. Pero digo, pero era uno que venía de afuera. No, no, mirá, a ver, hay una frase que a mí me gustaba mucho de Felipe González. A ver, pero no eran parecidos. Seguro Carlos se acordará... Todos hablan bien de Felipe González. ¿Qué dijo Felipe González? El poder se toma con la izquierda, se ejecuta con la derecha. Es decir, no hace boludeces en términos económicos, no hace locuras. ¿Ok? Bueno, Macri lo tomó con la derecha y tocó con la izquierda. Sí, su brazo era Marcos Peña, un socialista. ¿Cuántas personas pagaron el impuesto a la riqueza? Mirá, se supone que con la modificación, porque en la primera versión entraban 80, con la segunda entraban 200. Y yo tengo entendido que ahora están diciendo que se va a recaudar, pero... Si pagaron 10.000, 3.000 todavía no han pagado. ¿Qué se hace con esa plata? Edu, les pregunto, ¿y con esa plata cuánto se juntó? Sí, dicen que juntaron 230.000 millones. 223.000 millones. ¿Y con esos 223.000 millones qué hicieron? Aparte de los 8 palos 200 para agarrar la cocina de la casa de gobierno. Gastar primero las prioridades de ellos. ¿Cuáles son? Digo, por ejemplo, tener una cocina más linda en la Casa Rosada, o tener un mejor auto, o tener más amantes rentadas. Ahora, Milei, ¿y para qué está la oposición? Amantes rentadas de ser... Para pedir una rendición de lo que se hizo, por ejemplo, con ese dinero. Y te pregunto, Macri también gastó... Pero la oposición es parte del problema. Macri también gastó para reformar la cocina y las canchas de paz en 2018. ¿Lo hace este gobierno o lo hace el anterior? Pero es que son los mismos. No, igual estás diciendo que es lo mismo. Pero la pregunta es, ¿no estás perdiendo una oportunidad? Porque cuando hablás vos, yo creo que es de los economistas que la gente más escucha. Ahora, vos decías, legislar el mercado laboral hacia adelante, ¿no estás perdiendo una oportunidad de contar cómo? Porque digo, vos tenés que eso llevarlo al mercado real, que es los gremios, la Argentina, todas las contras que te vas a encontrar. A ver, a ver, Eduardo, no, yo te llamo por el nombre. Yo les pido una agüita y una calelina para el señor que tienen, por favor. A ver, eso está implicado en cada uno de mis libros. O sea, lo tenés en libertad, libertad, no querés leerme a mí, podés leer el despertar, la Argentina devorada. En tres pasitos, ¿cómo cambias el mercado laboral hacia adelante? Pero es que vos le tenés, a ver, hoy cuando vos recibís 100 pesos, cuando vos recibís 100 pesos de sueldo, ¿sabés cuánto pagó tu empleador? 165. Pero me estás escribiendo lo que pasa. Yo digo, ¿cómo lo reformarías? Tenés que ir contra ese 65. Tenés que ir contra ese 65. Obviamente, que eso va a tocar privilegios. Para explicarme lo fácil. Ya, hacérmela fácil. Lo del empleador, 100, 165, explícale la situación que está en la casa. porque vos tenés un montón de cosas que son contribuciones patronales. Yo te entendí, pero digo porque para que no se quede afuera a nadie. O sea, vos tenés que eliminarle todo el sobrecosto, le tenés que eliminar la industria del juicio. Tenés que ayudarlo. Claro. Pero eso no va a pasar porque es un negocio que claramente... A ver, si hay algo que es conocido en Estados Unidos... Pero para los sindicatos. Los sindicatos no lo van a dejar. A ver, la frase que dice usted está despedido. Sí. ¿Sí? ¿Y cuánto es la tasa de desempleo en Estados Unidos? Siempre es baja y sí puede venir una crisis. En Estados Unidos agarran el mal portarretrato, su planta y se van. ¿Viste? Esa es la imagen que tenés. La caja. La caja. Y en la caja llevan todo. Es la evidencia empírica. Que aquellos países que tienen sistemas laborales ¿Pero a vos te parece justo que alguien que despiden después de mucho tiempo se vaya sin un mango? ¿Te parece bien hay que encontrar un equilibrio? ¿Cómo sería eso? Entra en la cámara, no pasa nada. Trae el agüita, mostrate. Te damos agüita y canelina. A ver, no hay tal cosa como un almuerzo gratis, Viviana. No hay nada mejor que un almuerzo. no hay nada como un almuerzo gratis. Como un almuerzo... Nadie te regala nada. ¿Sabés qué? Todas estas regulaciones laborales, ¿sabés cómo se pagan? Con empleos miserables, porque hay 6 millones de argentinos que trabajan en negro y se paga con desempleo. Es decir, entonces no quiere decir... Entonces sí, vos tenés un tipo ahí, está recontra, súper protegido, no lo vas a poder echar más. Pero ¿sabés qué? Inclusive si labura mal y te hace la vida imposible. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que entonces, o sea, vos tenés problemas ¿para qué? Para contratar gente a futuro. ¿Y dónde está la mayor tasa de desempleo? En los más jóvenes. ¿Te das cuenta? Pasa que vos decís cosas totalmente incómodas. Pero yo estoy diciendo las cosas de un país normal que se quiere... A ver, yo quiero que Argentina sea de nuevo una potencia mundial. El manual es este. ¿Qué me avala a mí? La teoría del crecimiento económico y su evidencia empírica. Todo lo que yo te digo está todo en los libros. No inventé nada. ¿Y cómo se hace para tener empleo genuino? Creciendo. Para vos generar empleo genuino, alguien tiene que demandar ese trabajo. Ese trabajo se demanda, invirtiendo capital. Ahora, para invertir... Tienes que tener un proyecto de país. Tienes que tener un proyecto de país. Ahora, para invertir necesitas dos cuestiones. Una es que haya ahorro. Si vos tenés tipo que creen que se crece estimulando el consumo, es decir, penalizando el ahorro está jodido. Por eso, cada vez la inversión en Argentina es menos. Argentina ya la inversión que hace no alcanza para reponer el capital que tiene. Y una vez que entendés que hay ahorro, también eso se tiene que transformar en inversión. Entonces, tenés que respetar los derechos de propiedad. No tenés que andar expropiando así a tontas y a locas. Tenés que bajar los impuestos. Tenés que crear condiciones para que las empresas están rompiendo el rating pero no tenemos que ir al corte. Pero volvemos el próximo vlog que tomás agua, Campolongo se mete, los chicos se meten y seguimos hablando porque además quiero preguntarte ¿a cuánto puede llegar el dólar si se dispara todo? No me lo digas ahora. Ahora, mirá que tenía una frase. No me lo digas. Contestaba en una frase. No me lo digas ahora, me lo decís enseguida cuando vengamos de este corte. Ya venimos, no te vayas. Estoy mirando esta tendencia, Viviana con vos. Gracias al señor Milley que la está rompiendo toda. La verdad que te decía antes de ir al corte le pido a la gente que se tome un mate, un café, bueno, lo que quieran. Nada puede hacer el entrevistado si no tiene un buen entrevistador. La verdad que vos sos excelente y tu equipo es fabuloso. Un aplauso, un aplauso. Digo, pero, es más, sos un populista. Sos un populista. ¿Puedo decir algo? ¿Sabés que decía Murray Rothbard que el liberalismo se tenía que popularizar? que tenía que... Soy bien Rothbardiano. Lo acabás de hacer. Lo acabás de hacer. Además, tenés el honor de tener un tipo que me sacó el iPad al aire y no lo maté. ¿Te lo sacó en serio? Sí, Pataglia. ¿Por qué hiciste eso, Pataglia? Porque quería que pidiera disculpas. ¿Había algo entre ustedes que quedó pendiente? No. A ver, si Pataglia hizo eso y está vivo es porque justo... A una niña, no. A una dama. A una dama. Un aprecio... ¿Dejarías como en la película esa que dejás el celular? ¿Yo puedo mirar tu celular? No. Sí. Ah. ¿Qué vas a decir? ¿Me darías tu contraseña? Mira, te voy a decir algo. ¿Qué sé yo que voy a descubrir? Yo no te doy mi teléfono. ¿Sabés lo primero que me dijeron cuando me decidí meditar en política? Estaba con mi hermana, obvio, con mi ángel de la guarda. Siempre, siempre. Y entonces, vos te la cruzaste casualmente. Sí, yo iba a mi meditadora y me crucé con... ¿Vos sabés quién soy? Sacó la hermana de mi ley. Y sabés que... Me dijeron, ¿tenés un muerto en el ropero? Nosotros lo miramos. No teníamos nada. Claro. Nada. O sea, pero después una cosa que sí me resultó fuerte es que me dijeron, vos vas a entrar acá blanco, pero de acá no salís blanco. Aunque seas blanco, no vas a salir blanco porque te van a... ¿Y eso por qué? ¿Qué quiere decir eso? Porque, ¿sabés lo que pasa? Te ensucian. Las manos... Los políticos te enroñan, te operan, te tiran, te tiran todo tipo de porquería. ¿Sabés por qué? Porque ellos no tienen honor. Entonces no les importa. En cambio, un tipo que tiene honor, ¿me comprendés? Se irrita, ¿me entendés? O sea, entonces tiene efectos colaterales sobre su cuerpo. ¿Sos un rebelde sin dueño? Como me dijo a mí, Julio Bárbaro, que soy una rebelde sin dueño. Me encantó. Soy dueño, yo no tengo nada. El único, digamos, o sea, el responsable... como todo liberal, la libertad implica responsabilidad. Así como quiero todos los beneficios de la libertad, estoy dispuesto a gastar todos los costos. O sea, la libertad también implica hacerse cargo de los costos. Tenés obligaciones. No es tan fácil. O sea, porque si fuera fácil, digamos, o sea, habría más gente liberal. ¿A cuánto puede dispararse el dólar si pasara algo? Mirá. Si se va a Guzmán, si lo rajan a Guzmán, si no sé qué. El dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para bono. Esa es la realidad. ¿Me comprendés? Sí, me parece re triste, pero es verdad. Bueno, a ver, digamos, frente a un evento triste, vos lo que podés hacer es reconvertirte y salir o hundirte. ¿Saben qué, argentinos? Yo vengo a proponerles un sueño, pero que esta vez no termine en una pesadilla. Vengo a proponer el sueño la libertad, la Argentina con futuro, la Argentina próspera, la Argentina con bienestar, una Argentina pujante, una Argentina potencia, la cual, además, todos nuestros hijos se queden acá y no se vayan a buscar un mundo mejor afuera, ¿sí? Donde el 70% se quiere ir y de ese 70%, la mitad está dispuesto a irse y nunca más volver. Argentina es la máquina de matar riqueza, de exportar gente valiosa y si no cambiamos, en 50 años vamos a hacer la Villa Miseria más grande. ¿Es presidente o nada? ¿Quién? ¿Es presidente o nada? Para cambiar las cosas, ¿es presidente o nada? ¿Vos presidente o nada? No, yo creo que hay que hacer un camino. A ver, las ideas liberales en Argentina están bastardeadas hace más de 100 años. Entonces, es mucho pedirle a la gente que logre cambiar el chip tan rápidamente. Entonces, yo, digamos, hice la batalla cultural, la propia batalla cultural me empujó a la política y bueno, y entonces después mostraré como político si efectivamente la gente va, tiene que probar para ver si es o no. ¿Cambias como ministro de Economía o como presidente las cosas? ¿Lo que hay que cambiar? ¿Lo cambias como presidente o como ministro? Lo cambia el presidente. Entonces, ¿qué es el presidente? El que tiene la lapicera. A ver, Cavallo fue el mejor ministro de la historia argentina, el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. ¿Sabés por qué? Porque tuvo el mejor presidente de toda la historia de la Argentina. Nos tenemos que ir al corte. Carlos Saúl Menem. Nos tenemos que ir al corte, polémico, el final de mi ley. La próxima... La ley es empírica me avala. Pass in the back se llama el paper. Me gustó decir polémico. La próxima hablamos también un poco de sexo tántrico porque en estas épocas que uno no puede tener tanto contacto físico. ¿Te acuerdas que tuvimos sexo tántrico en Canal 9? Bueno, No, no lo tuvimos. No lo tuvimos, pero jugamos. Yo no juego a esas cosas. No, yo juego a cualquier cosa. No, ahí salgo a la cancha y... Bueno, en la próxima hablamos de Carlos Saúl, nos tocamos... Goleador. Y hablamos de... Gracias, mi ley. Un placer, un placer enorme. la rompiste toda. En el próximo bloque tenemos a Dragani que nos va a contar todo acerca del argentino que fue a Estados Unidos con COVID. Llegó a la Argentina hoy a la mañana y le detectaron que tenía COVID cuando antes del sector migraciones le tomaron la temperatura y un sistema detectaron que tenía más de 30... ¿Vos sos el abogado de quién? Yo soy abogado de la empresa americana que le extendió el certificado. Enseguida conversamos con él. ¿Te puedo hacer un comentario? Sí. Para que veas la mentalidad retrógrada y enferma de los argentinos y en especial los que están en el gobierno. Sí, ya no tenemos que ir, pero sí. ¿Hubo gente que se iba a dar la vacuna en Miami? Sí. ¿Qué le costaba al gobierno? Nada. Y sin embargo fueron y los escracharon cuando esos tipos eran unos héroes porque agarraban y le bajaban la cantidad de personas que tenían que vacunar en el sector público. Te das cuenta que nos gana la envidia, que son un conjunto de envidiosos, resentidos, son unos oretes. Por eso este país se hunde porque hay mucha gente envidiosa que es un sorete. Y al final me mataste a la oveja. Ya venimos, no te vas. Bueno, señor Dragani, un argentino viajó, dijo que no tenía COVID, tenía COVID y lo detuvieron. ¿Nos podés resumir la historia del día? ¿La argentina era del palo? Ingresó una persona de apellido Portillo a la Argentina, venía desde Miami. Ahí lo vemos a Portillo. Le detectaron temperatura, le ingresaron más de 38 grados, creo que era 38, 9. Le hacen un PCR y le detectan que había viajado con COVID positivo. Sí. Él no viajó con un certificado trucho porque en todos los medios yo escuché o vi que había viajado con un certificado trucho. No, el certificado es auténtico, no es apócrifo. Lo que ocurrió fue lo siguiente, cuando él sale de Estados Unidos, antes de hacer el check-in, a todo pasajero le exigen un PCR negativo. Y si fue COVID positivo, el certificado de Alta América que tiene que tener una vigencia de 10 días desde el PCR que le dio positivo. Es decir, él cuando hizo el check-in le tendrían que haber pedido el PCR negativo, positivo, y el certificado con el Alta Médica. Evidentemente, esta persona, cuando llegó al check-in, o falsificó el PCR positivo, o en su defecto hay las autoridades... Una falta del pasajero que además mintió en la declaración jurada, porque uno... O la aerolínea omitió pedirle el PCR con 10 días de antelación. Hoy hablé con Cariñano de Migraciones y nos dice que van contra el pasajero y van contra la firma, contra el American Airlines. Exacto. La empresa que le extendió el certificado, yo soy representante de ellos en la Argentina, es una empresa americana, el certificado es auténtico, no es apócrifo, no es trucho el certificado. El pasajero viajó con un certificado que le extendieron en la Alta Médica porque lo hacen a través de una telemedicina. ¿De quién es la culpa? La responsabilidad es de las autoridades americanas y de la aerolínea que lo dejó subir al avión. Esa es la autoridad. No, del pasajero que mintió. Bueno, por supuesto, esa es la responsabilidad primaria. Lo bueno puede ser nunca del médico si el médico no le dio un certificado trucho. No tenía fiebre cuando venía para acá no tenía fiebre. A todo esto, el médico, ¿lo puedo decir? ¿Qué? Se llama doctor Saliva. ¿En serio? El médico que extendió el certificado. Que extendió el certificado que no es trucho. Que no es trucho. No, es una joda. El tipo del PCR se llama Saliva. George Saliva. No me preocupa, no, me muero. No fue quien extendió el PCR, fue quien extendió el certificado de la alta médica. Ah, salida. Es decir, la empresa... Le dio la alta médica que es lo que corresponde cuando ya transitó el coronavirus y tiene la... Actuó de acuerdo a lo que establece la legislación americana. Ahora lo que hay que determinar es si omitió la aerolínea o hubo una omisión de la aerolínea en pedirle PCR positivo o en su defecto si presentó un PCR trucho. ¿Te puede llamar el doctor Saliva? Digo, en este caso, el grupo de personas que lo rodeaba este pasajero, Portillo, tienen que estar aislados. Deberían estar aislados. No, no. Están aislados. Porque digo, más de 15 minutos con una persona positiva implica que te aíslen. Ahora hay que ver el seguimiento a los más de 200 pasajeros que iban en el avión. ¿Y el doctor Saliva? ¿Cómo está? No, el doctor Saliva es... Tranquilo, porque claro. Te aclaro lo peor. Hay una investigación llevada a cabo por el juzgado criminal. Un mal trago lo tiene cualquiera, doctor Saliva, no se preocupe. La investigación está a cargo del juzgado criminal y correccional federal número 2 de Lomas de Zamora y además esta persona está en aislamiento y ordenado en su detención, por supuesto, porque el delito que le imputan no es escarcelable. ¿Hasta cuántos años de cárcel puede ser? Hasta 15 años de cárcel. Artículo 202. Propagación de enfermedades. Hasta 15 años. Bueno, nos vamos al pase con Marcela porque vi las fotos de Novalesio que está en Mendoza tomando vino a lo loco. Y le mandamos un beso a Rosario Ayerdi que está con COVID. Marcela, ¿cómo estás? Hola, Vivi. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bueno, acá haciendo el aguante Luis. ¿Con nervios o sin nervios? ¿Cómo estás? No, no. Tranquila, curtida. Los nervios de la realidad, de la vida misma. No, sí, sí, sí. Acá siempre cerramos hoy con el doctor Saliva. Siempre tratamos de tirarle el pase a ustedes con lo que ya no podemos más. ¿Con qué vienen ustedes hoy? Marce, contanos. Mirá, vamos a tener un repaso por lo que es la actualidad. Queremos saber qué está pasando con la ocupación de camas, pero también ver en primera persona cómo lo están viviendo aquellos médicos y aquellos directores de hospitales. por eso vamos a estar ahí trabajando en el Hospital Fernández. Tenemos un Zoom. Queremos saber un poco la verdadera situación de los que están en la trinchera. Realmente, más allá de la cifra, ver un poco cómo evolucionó el tema de la ayuda y si los médicos están cansados qué podemos hacer porque, Vivi, la realidad es que esto recién comienza para ellos, ¿no? Y por otro lado, bueno, todo el equipo, algunos aislados, pero nos van a estar acompañando igual con información. Para no me digas que te toca debutar y están todos aislados, esto te digo... No podemos creer que sí, Vivi. No quiero creer por vos, te digo realmente. ¿No querés quedarte un ratito más? Quédense. Para, ¿cómo es? Marcela, o sea, están todos en sus casas, o sea, por lo que pasó con Romina, por supuesto. ¿Estás con quién ahí en el estudio, además de con el equipo técnico? Bueno, te cuento. A ver, yo les pedí a mis amigos de primera tarde, que no sabés las cosas que me dijeron, porque me dijeron, de verdad, yo les pedí, vengan a hacerme la guante, porque tengo que cuidarle la casa a Luis Navarrete. Claro. Que pensamos que era por un día, Vivi, pero la prudencia, no. Ah, claro, por tu, claro. La prudencia obliga a que Dolores Ayerra, a quien le mandamos un abrazo grande y esperemos que tenga una pronta recuperación, al ser un contacto estrecho, bueno, la prudencia obliga y el protocolo que Luis también tenga que estar aislado unos días, aunque ya hablamos y está bien, se siente bien, no tiene ningún síntoma. Pero escuchame una cosa, con el vino que se chupó, se curó, está tirado en la cama, mamado, fue a lo de Vila, se chupó todo el vino. Ah, es al calor al 70. Somos así, vos podés reírte, te vamos, o sea, olvídate. No, vi las fotos, estaba con Braulio, estaban de trago en trago, olvídate, matá a todos los bichos. Mirá lo que le pasa, Vivi, un día que se toma descanso ese pobre hombre que trabaja un montón y termina aislado. Tampoco, tampoco, no, yo sé que vos vas a cuidar el lugar, pero nosotros acá le decimos de todo porque somos como una familia que se tira los platos por la cabeza. Pero escuchame, entonces al final, ¿quiénes te van a acompañar? Porque ya me da pena esto. No, pero escuchame, lo tenemos a Ignacio Orteni y a Martín Angulo, pero aislados en Zoom, así que están en la virtualidad. Se hizo el sexy el viernes. No, míralos, míralos. Moraleja, hacete el sexy y te aíslan. Encima, escuchá esta, Vivi, Nacho Orteni cumple años hoy y está aislado. Orteni, perdón, ¿cuánto cumplís, Orteni? ¿Me escuchás, Orteni? ¿Orteli, escucha o no? No quiere decir la edad porque es coqueto, yo lo conozco. 40 y pico. Pará, ¿Orteli de verdad no dice la edad porque es coqueto? No dice la edad. Lo que pasa es que miente mucho con la edad de Orteni, está coqueto. Pará, me parece igual que no estaría, me parece que Orteni escucha, pero Agulo entró en un pozo depresivo. Pará, se te deprimió Agulo, está chuborra no va a dar eso. Yo no sé cómo voy a remontar esto. ¿Y Orteni se ríe pero no sabe de qué? Agulo, Agulo, está encerrado. Tiendo extraterrestre, te digo, Marcela, lo tuyo, lo de hoy es tremendo. Escúchame, pará que te interrumpimos. Entonces, ¿quiénes te acompañan? Esperá, escuchá la que dice, Vivi, como dije, ¿qué hago? Porque tengo que salir adelante y necesito gente, seres vivos al lado. Sí, claro. Agarré y le dije a mis compañeros de primera tarde, ¿por qué no se dan vuelta por la noche también? Así que lo tengo, Mariano Yese. Bueno, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La vez bombero. Yese que me mata con Babi a la noche, que Babi le dice de todo y Yese se banca cualquier cosa. Con la vez bombero está Yese, muy bien. Es todo show, todo show. Muy bien, Yese, ¿quiénes más te acompañan? Y Pablo Winokur, que le mandamos un abrazo a la señora. Muy bien, camisordi, camisordi. La señora de Winokur, pobre que se queda otra vez con los chicos al cuidado, pero bueno, estas profesiones así. Y damos fe de que está acá con nosotros. Muy bien. No es un holograma. No es un holograma, no está grabado. No sé, o sea que estás con cuatro, dos y dos. ¿Volvió? ¿Volvió Angulo? Todavía está en otro planeta. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. No, hermoso el día de cumpleaños. Nacho, Nacho, felicidades, Nacho. Feliz cumpleaños, Nacho. No escucha nada. Contámoslo, no escucha nada. Yo no sé si no escuchan o no quieren escuchar. Angulo está por soplar la velita, ya está por festejar el cumpleaños. Escucho. Ahí escucho. Yo los escucho, los escucho. Sí, pobre Nacho, la distancia. Gracias, Vivi. Son 20 años, son 20 años. ¡Morte! No, porque vemos ayer, no, y le mandamos un beso grande a ayer y que parece que los testeos que venía haciendo son los del doctor Saliva. Madre. No le salieron bien, tenías todo un protocolo y... No, el protocolo. No, Marcela, después te vamos a explicar por qué es un código nuestro, por qué estábamos, como estamos... ¿Vos estás en pareja? Disculpa que te pregunte. No, 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 estoy aislada, pero no por elección. ¿Pero estás en pareja? No. No. Por eso, es el grupo de los solteros, el de América estamos jugando, es una depresión, pero con ayer decíamos que para los candidatos a futuro teníamos que ir como testeándolos y ella había empezado a hacerlo. Se ve que el pibe no llegó a la tercera semana. Lo compraron en la farmacia, el testeo, no estaría funcionando, así que mejor por las dudas quedémonos con las ganas. porque a mí me dijeron que Dolores se contagió, no sé, trabajando, haciendo territorio. Bueno. ¿Vos estás insinuando que no fue así? No, no, no. No, no, es trabajando. No, es trabajando, es trabajando. Todo es trabajo. Decime, ¿a quién estén eso? Te vamos a arruinar el programa y no lo queremos. ¿A quién estén eso hoy, Marcela? Porque sos seria, no queremos arruinar una carrera que acaba de empezar como conductora en este canal. Bueno, ya la tenías, pero digo, empezaste de nuevo, no queremos arruinarla. Es muy importante, ahí es donde me pongo un poquito más seria. Hoy realmente hay un tema que preocupa muchísimo que es el tema de los precios y sobre eso la realidad es que la ayuda, cualquier asistencia que pueda propiciar el gobierno con la caja del Estado, que es dinero de todos nosotros, no alcanza. Porque vos imaginate, Vivi, que cualquier presupuesto que vos hagas se erosiona mes a mes. Entonces esa ayuda que llega en pesos, cuando el peso cada vez está más devaluado, no alcanza. Por eso lo invitamos al Ministro Arroyo que va a venir hoy, va a estar acá presente con nosotros y va a hablar de este tema, que es cómo hacer para que los precios tengan por lo menos un tramo moderado. La inercia inflacionaria es algo muy difícil de cancelar. Habla en serio y yo ya estoy... Vos ya te permites. Hablas en serio y ya nosotros a esta hora estamos... Pero pará, yo te hablo en serio... Es muy difícil porque vos ya estás hablando en serio y nosotros te queremos tomar... Ya estamos, ya son las ocho y siempre tiramos como la chancleta a esta hora. Yo me quiero relajar. ¿Vas a estar al aire reemplazándolo a Novalesio? Hasta noviembre, según el cálculo de Novalesio. No. Si es hasta noviembre, prepárate, pero no, debe estar celoso. No, no, ya lo conozco. ¿Qué? Le dije lo del saco, se puso como loco, le puse lo del agua... Lo de la sombrera. Sí, debe estar celoso de que no le estoy mandando un beso. No estás guapo. Le mando un beso a Novalesio. Pagano mucho más linda que Novalesio. Te amo. Pagano usted linda. Gracias. No, bueno, sí, claro. Novalesio hace lo que puede. Pero te voy a decir una cosa que a mí me impactó la primera vez que lo vi personalmente a Luis Novalesio. Ah, pensé que Abatá sí. Ah, gracias. No, Abatá también, pero Abatá lo conocía de otra gestión. ¿Qué te pasó con Novalesio? No, yo no lo conocía personalmente. A Edu sí, de hecho trabajamos juntos. Sí, sí. Pero me impactó el color de sus ojos. Es uno de los hombres con más lindos ojos que yo conocí en los medios. No, no, no digo que no sea así, pero digo... Pagano. Bueno, vio más allá, vio más allá de los cristales. Yo miro mucho la mirada. La mirada, claro. Ah, claro, no es mi caso. Yo no, a mí no me importa. Bueno, escúchame, Pagano. Contame, no, así la vamos relajando. Te digo que el doctor saliva está full. El doctor saliva está full. El doctor saliva... No, no te podés llamar doctor saliva, Jess, esto es una locura. En este contexto. En este contexto. Sería el doctor Bava, el doctor saliva sería el doctor Bava, pero... Ponele, ponele. No, no, no. Aparte tenemos para hacer mil chistes. Tenés, a Rollo, ¿a quiénes más tenés? Mirá, tenemos a Guillermo Oliveto también para hablar un poco de los temas duros también, pero que hay que pensar a pensar en la clase media. ¿Qué ayuda hacemos con aquellos que trabajan y todos los días están ahí dándole vueltas para ver cómo sobrevivir? Y no son los que reciben el apoyo estatal. Lo que te quiero decir es que quizás las clases más vulnerables estén siempre en el ojo de lo que es la atención por parte de los gobiernos. Y la clase media queda a un costado. Y este año la paritaria está muy difícil. Por eso con Guillermo Oliveto vamos a estar hablando de cómo es la estructura de nuestra sociedad. ¿Cuánto tenés que ganar para ser clase media hoy en Argentina? Te vas a sorprender, Vivi, de los números. Yo mientras la escucho y ya con esto terminamos, imagino lo que está pensando Jacobi mientras la escucha Marcela y es que piensa que está hablando de sexo y está hablando de la medida. La nube de los juguetes, de sexo. La miraza con cara de... No me importa nada las medidas económicas. Nosotros cerramos con sexo. Lo que me importa es que está buena. Está buenísima. Digámoslo. Conchete, hablando de sexo. Haganos. Chao. No, sí, antes de arruinarlo todo. Marcela, bueno, mucho éxito. Bueno, o sea que esta semana nos seguimos... Estamos a la habla, Vivi. Mensajeando. Claro, estamos a la habla. Ahí está. Bueno, que tengan un gran programa. Jesse, mandale un beso enorme a Babi de Checopar, que anoche lo vi con Luis. Me mató el confesionario. Yo sé que está en pareja, que tiene una nueva relación, pero como habla Babi de la mamá de sus hijos, a mí me matan esos amores de toda la vida. Lo vi entero, lo vi divino. Así que mandale un beso grande. Lo felicito por el éxito de cada noche. Marce, lo mejor, que te hagan el aguante. Feliz cumpleaños a Orteli. Esperemos que se despierte Angulo. Muy linda la camisa del compañero y para que me falta una. Y un beso a Yerdi, que es el mejor, y a Novaricio, que no se nos ponga celoso. Un beso. Gracias, Vivi. Y lo mejor para esta noche. Un placer. Hasta mañana. Gracias. ¡Gracias!